ya muy bien ahora sí muy bien jóvenes vamos este a vamos a comenzar como ustedes están observando este vamos a hacer lo correspondiente a traslados puntos cardinales arreglos numéricos y cuadrados mágicos no empezamos este conversando sobre traslados ya es lo que podríamos hablar con respecto pues a traslados a qué se refiere cuando hablamos sobre este tema bueno en general pues no este tema de traslados hace referencia a los ejercicios concernientes a determinar la menor cantidad de desplazamientos y movimientos de fichas personas objetos etc con la finalidad de verificar alguna propiedad o condición previamente establecida sí ahora el propósito de revisar y ejercitar nuestra habilidad de ingenio para resolver este tipo de situaciones bien qué tipo de situaciones profe acabe se pueden observar las principales situaciones que se van a ir presentando serían estas mover este fichas por ejemplo como sería este hecho de mover fichas bueno por ejemplo bueno en este tipo de situaciones como ya hemos hecho un pequeño este preámbulo aquí básicamente este consiste solamente en ver las distintas situaciones donde nos pidan pues no trasladar algunos este objetos uno de esos clásicos es lo que concierne concierne a mover fichas y una de las situaciones clásicas podría ser como el que ustedes observan acá miren qué dice dice que en la figura las operaciones combinadas se deben realizar con los números que se encuentran en cada una de las cinco fichas ya en cada una de las cinco fichas sin cambiar de posición los signos por lo menos cuántas de estas fichas deben ser cambiadas de posición sin rotarlas para que el valor de p sea 9 a ver ojo a ya nos está dando un valor específico si o sea tenemos estas fichas no p dice es igual a quien p es igual a toda esta operación que está apareciendo acá 34 o 3 más 4 y todo ese resultado menos 2 y ese resultado multiplicado por esta ficha y dividido entre 5 entonces nos dice por lo menos cuántas de estas fichas deben ser cambiadas de posición sin rotarlas para que el valor de p sea 9 pregunta porque creen que nos están diciendo sin rotarlas allá frank nos dice 2 claro muy bien ya está 2 dice frank sí excelente bien pero ahora les digo no por qué creen que nos está diciendo sin rotarlas a frank ha cambiado el 4 con el 5 sí está bien exacto exacto frank pero hay algo que acá yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta ya es correcto lo que nos ha indicado frank ya la respuesta cuánto sale profe si sale la alternativa a sale 2 ya ahí va a salir 2 pero acá hay un pero no claro muy bien porque ahí este naomi nos dice no profe ya sé ya porque dice acá sin rotarlas efectivamente nos dice a nosotros sin rotarlas por el siguiente hecho porque miren qué pasa cuando ustedes tienen la ficha número 6 o si es que tuvieran al revés la ficha número 9 entonces cuando ustedes tengan estas fichas por ejemplo la ficha número 6 esta ficha ustedes lo pueden hacer girar si la hacen girar es decir lo voltean paran de cabeza como quieran ahí van a obtener qué ficha van a obtener una ficha más o menos de este tipo en qué número es ese ese de ahí es 9 que profe se puede hacer eso sí porque no se va a poder si total son fichas ya entonces sí exacto no sí muy bien gilva el 6 se puede tomar como 9 y el 9 se puede tomar como 6 entonces profe y qué hubiese pasado si no estaba esta condición si esto no hubiese estado así eso no hubiese estado ustedes no tengan aquí ver cuánto es 4 más 377 menos 2 nos va a quedar 5 entonces este 5 con este 5 se va profe pero yo quería 9 allá qué pasa si éste lo rotas 7 los rotos ya vas a tener 9 cuántas estarían cambiando este de posición ojo a si ustedes lo rotan sería un cambio de posición cierto ha cambiado de posición pues no ya no está ahí sí entonces y perdón está ahí pero ha girado no cierto ha girado entonces cuántas fichas ahí sería ahí sería solamente una ficha pero en este caso nos está diciendo así no nos dicen sin rotarlas allá si nos dicen sin rotarlas no nos queda otra más que hacer de esta manera no ya como ahí no se estaba esté ayudando su compañero y ahí su compañero nos dice así profe fácil pues agarra el 4 y el 5 cierto el 4 lo sacas por acá el 5 lo pones en su lugar y el 4 lo vuelves para esta parte sí y ahora cuando operas vas a tener pues no 5 más 3 va a ser 8 8 menos 2 6 este resultado de acá arriba va a salir 6 6 por 6 36 entre 4 allá eso de ahí va a ser 9 sí bueno por lo tanto por lo menos cuántas de estas fichas deben ser cambiadas de posición ahí está ahí está ahí sale 2 también alguna duda dudas consultas queda claro eso si quedó claro todo bien ya muy bien gracias frank ya a ver todo bien no ajá bien allá este antes de seguir no de repente por ahí alguien no no me ha preguntado o tal vez tiene esa duda y vamos a decirle así es tímido que no quiere contar o tímida que no quiere darnos su duda no a ver yo les voy a este ya por la experiencia que tengo aquí este dictando yo les digo pues algunas dudas que generalmente aparece no generalmente aparece así no dice así el profe pero usted ha cambiado estos dos a usted ha cambiado así no el 4 con el 5 lo ha cambiado porque mi respuesta no es 1 si yo estoy intercambiando yo hago un intercambio de hago un intercambio que hago con el intercambio acá va a ser el 5 y acá viene el 4 intercambio estos dos entonces cuando hago un intercambio allí sería un solo intercambio porque la respuesta va a ser 2 bueno eso es porque ahí mismo se dan cuenta la manera como yo me estoy expresando que estoy diciendo que cosa es este 1 este 1 significa que estoy intercambiando así es que si en el problema me hubiese dicho por lo menos cuántos intercambios entre las fichas hay ahí si sería 1 en el problema no me pide cuántos intercambios sino en el problema me está pidiendo que cosa cuántas fichas se refieren a las fichas vea cálice vea cuántas de estas fichas entonces hacen y obtienen ustedes el resultado y si se percatan ve lo que aparece acá en comparación de él cuántas fichas ya no están en su lugar cuántas fichas han cambiado cambio 1 cambio 2 ya por eso es que acá nuestra respuesta es 2 bien entonces eso de ahí este no sé si de repente alguien tenía esa duda ahí ya las estoy esté absorbiendo bien pero no solamente se va a tener pues este cuando se mueve fichas también podríamos tener cuando se mueve objetos por ejemplo vamos aquí a hacer la siguiente situación ya vamos a ver ahora qué ocurre cuando movemos objetos de esta manera dice que las figuras están formadas por fichas circulares idénticas por lo menos cuántas fichas de la figura 1 deben ser cambiadas de posición para ser idéntica a la figura número 2 ya entonces nosotros necesitamos dice que nuestra figura sea idéntica a la figura número 2 ya que hacemos ahora qué fichas van a moverse como mínimo porque nos dice por lo menos no 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 sara no sara no 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 ya como nos está diciendo ahí sin rotarlas entonces el 6 ya no lo puede tomar como 9 tiene que trabajar con 6 si me dejo entender o sea está sino si nos dice sin rotarlas eso significa que en los números que tiene que usar sería 3426 y 5 no puede usar otros números ya eso es porque nos dice sin rotarlas estamos estamos pero si no hubiese estado esto ahí sí puede haber usado el 3 el 4 el 2 el 5 el 6 o tal vez el 9 con uno de ellos podría haber trabajado ya eso es si es que dije si es que no hubiese estado esto pero si aparece esta para este está de acá está sin rotarlas entonces ahí sí tienen que trabajar con los números que le están si está bien se entiende eso sara si listo bien vamos acá no resolvieron cuántas fichas debe de moverse no para como mínimo no no claro muy bien marco muy bien que bien ahí está muy bien list excelente ahí no es ahí es más haría como ver pues tres pero que cuáles serían esos tres allá para mover esos tres una cosa cuando ustedes les tengan así fichas y quieren y les pidan como acá no por lo menos cuántas fichas de la figura 1 deben ser cambiadas de posición obviamente obviamente para que ustedes muevan la menor cantidad de fichas que debe de ocurrir debe de ocurrir lo siguiente que se debe de mantener en su misma ubicación la mayor cantidad posible de fichas ya ya en su misma ubicación debe de estar la mayor cantidad posible de fichas bien allá profe entonces qué hago tengo que comparar estas dos que aparecen acá comparo estas dos y ver cuál de ellos son los que están apareciendo ahí en la mayor cantidad si por ejemplo no tengo ustedes acá de este 1 2 3 4 5 6 7 8 9 acá hay nueve fichas es una buena cantidad y justo esas nueve fichas están por acá de ya está nueve fichas igualitas profe pero que hay una más 10 claro entonces esta de ahí también es 10 no entonces quiénes son los que están sobrando este de acá sobra este de aquí sobra y este de acá sobra bien esos tres son los que sobran a profe si esos tres son los que sobran y eso tiene que ir por acá entonces esas tres fichas tienen que moverse claro entonces movemos uno por acá el otro por acá y el otro por aquí y ya está ahí pues no la cantidad de fichas que se debe mover para obtener la figura número 2 sería pues justamente eso eso claro muy bien claro exacto no continuamos 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 a ver siguiente vamos a hacer ahora otro más que otra situación se puede presentar a otra situación que se puede presentar sería pues lo concerniente a traslases ya sí exacto claro muy bien frank a eso traslado de líquidos a eso nosotros le vamos a llamar tras bases ya porque la acción de echar un líquido de un recipiente a otro recipiente significa que estás trasvasando pues el líquido de un lugar a otro no estás trasladando de un lugar a otro el líquido y justo esto de aquí va a ser pues este el ejercicio puede cual se trata y dice así ve se tiene un recipiente lleno con nueve litros de chicha y dos recipientes vacíos uno de siete litros y otro de tres litros de capacidad como se muestra en la figura los tres recipientes no tienen marcas que permitan hacer mediciones utilizando solamente los tres recipientes sin derramar chicha en ningún momento cuantos tras bases como mínimo se debe realizar para obtener en un recipiente cinco litros de chicha ya entonces nosotros queremos en un recipiente que haya cinco litros de chicha cuántos tras bases dice se debe de lograr para eso o se debe de realizar bueno para empezar fíjense como nos están dando dice que se tiene un recipiente que está lleno con nueve litros de chicha acá está esto que sea el recipiente que está lleno con nueve litros de chicha ya y dos recipientes vacíos dice este uno de siete litros ya este está vacío y el otro dice tres litros que también se encuentran vacío si a poco dice cómo se muestra en la figura profe que tiene que porque me dice cómo se muestra en la figura claro es que aquí ya nos está ayudando por ejemplo en la figura que observamos a en la figura observamos que estos recipientes no tienen forma regular forma regular profe claro por ejemplo no si hubiese sido de forma cilíndrica ahí sí diríamos que va a tener pues una forma regular pero dice que este recipiente que tal y como está dice que son este perdón no son de forma regular porque nos dice cómo se muestra en la figura ya está ahora qué es lo que vamos a hacer ojo dice que cuántos tras bases como mínimo se deben realizar para obtener un recipiente cinco litros de chicha ya queremos cinco litros de chicha allá pero ojo que dice que estos recipientes no tienen marcas a qué se refiere profe con no tiene marcas bueno si dice que no tiene marcas pues si yo sé que acá hay siete litros yo no sé pues no no voy a decir de acá le voy a echar un litro no voy a decir que el hecho hasta acá un litro no porque no puedo echarle un litro directamente porque no sé hasta dónde va a ser pues un litro ya no lo sé si no sé hasta dónde es un porque no tiene marca profe le voy a echar la mitad 3,5 3,5 allá y le digo y cómo sabes que lo que has echado hasta acá es la mitad si éste no tiene marcas para decir hasta ahí es la mitad ya entonces no se puede este hacer de esa manera bueno entonces cuál es la única forma de este medir ah la única forma de medir es que ustedes echen completamente acá completamente aquí y llenen pues no todo el recipiente ya sea de él o de él cualquiera de los dos entonces la única forma de medir aquí sería pues que ustedes llenen completamente un recipiente pero no solamente a eso si no hay que estar atento también a lo que te sobra ya lo que te sobra muchas veces con lo que sobra sale pues también ya está ahí ya está excelente no ahí sale 3 muy bien muy bien están lobos ustedes acá exacto ahí sale la de 3 bien ahí nos dice no primero hay que trasvasar de 9 al 7 luego de 7 a 3 y finalmente el 3 al otro lado exacto no muy bien excelente ya a ver acá hay este varias situaciones no generalmente en este tipo de problemas este no hay pues se podría decir una formulita no que te diga aplica esto y te sale por rápido aquí generalmente se hace ensayo y error ya entonces el ensayo y error cómo sería profe por ejemplo acá tienes 9 acá 0 y acá 3 entonces hay que ir probando no hay que ir diciendo así qué pasa si yo he hecho acá primero al de 7 resuelvo si me sale bueno lo tengo en cuenta y después veo ahora qué pasa si primero he hecho al 3 resuelvo si me sale entonces comparo con la situación anterior y veo busco de ellos cuál es el menor que si profe tengo que hacer eso bueno en realidad si no se podría decir que es el método general porque ahí hay que estar haciendo ensayo y error no pero hay algunos ejercicios que son un poquito este especiales que en algún momento te dan una característica no una característica que te pueda pues que te permite en realidad resolver el problema no y este es uno de esos ejercicios porque si estamos atentos ya no voy a estar pues diciendo no que voy a echar acá primero y luego pruebo qué pasa cuando he hecho acá primero no ya no tengo que analizar dos situaciones si a ver en qué sentido noten que ustedes les está pidiendo 5 litros si nos pide 5 litros miren fíjense cuál es la diferencia entre estos dos a la diferencia 9 menos 7 acá hay 2 y como acá tengo un recipiente de 5 de perdón de 3 allá entonces si yo sumo esa diferencia entre estos dos que es 2 lo que si estuviera lleno este 3 entonces justo tengo que tengo los 5 que a nosotros nos estaba pidiendo vaya profe y entonces cómo va a ser esa diferencia entonces ya tengo ahí pues no ya tengo ya que primero tengo que echar aquí para poder obtener esos dos litros esa diferencia de 2 bien entonces eso hacemos no ya está echamos por acá y ahí va a estar obtengo acá los dos litros que les había indicado bien pero habíamos dicho que 2 más este 3 me va a dar los 5 allá entonces tengo que llenar el no entonces cuando estoy llenado completamente a caer a 7 me sobra 2 ahora de este 7 voy a echar acá y cuando he hecho y esto está completamente lleno acá va a estar pues 3 litros acá me va a sobrar 4 entonces miren tengo acá los dos que me había quedado luego del primer traspase tengo acá los 3 y ahora estos 3 lo vamos a juntar en un solo recipiente si entonces este 3 lo he hecho por acá y vamos para este lado y ya tendríamos a ver ahora sí los 5 si listo los trasvases allá la cantidad de trasvases como mínimo ahí sería 2 perdón 3 está bien ya ojo ojo aquí algo no ojo aquí no sé si es que tienen alguna duda pero algunos de repente pueden decir así no profe es necesario hacer este último trasvase si yo ya obtengo ya este 2 y este 3 va a ser pues este la suma 5 bueno si ustedes les hubiesen dicho cuántos trasvases como mínimo se debe realizar para obtener 5 litros de chicha entonces la respuesta hubiese sido 2 o sea así nada más si no hubiese estado esto la respuesta hubiese sido 2 porque para obtener 5 litros de chicha hubiese sido solamente 2 más 3 profe puede estar en recipientes separados si hubiesen dicho obtener 5 litros de chicha nada más pero acá en el problema nos pedían más que más nos piden profe ahí está nos piden en un recipiente que este 5 como piden un recipiente forzosamente este de 3 tengo que echar al otro lado para poder obtener pues esos 5 ya bien entonces eso sería pues este eso sería pues la observación bien y una última situación también clásica no que se va presentando ojo que lo que estamos viendo acá son algunas situaciones clásicas nada más una última situación que se va a ir presentando sería pues lo concerniente a viajes viajes y acá generalmente uno de los clásicos es cuando se quiere pues a este algunos integrantes hacer que cruce de una orilla a la otra sí claro dependiendo de los dependiendo de los datos o dependiendo de las situaciones y es la que requiere un poquito más exacto exacto bien aunque este ya seguramente ustedes les estará este les estará acá un poquito pareciendo sencillo pero fíjense que lo que estamos desarrollando son ejemplos pues no son ejemplos ya estos deben ser bastante ilustrativos bien a ver por ejemplo este último que dice así dice que arturo miguel y víctor son tres amigos que se disponen a cruzar un río caudalos para ello deben usar un bote en el que sólo pueden viajar dos personas como máximo si todos saben remar cuántas veces como mínimo debe cruzar el bote el río cuántas veces dice como mínimo debe cruzar el bote el río i claro y ahí marco nos dice sale la c profe tres no todos dos dice no como le salió dos este nombre tres dice mi lengua ángela también tres a ver naomi revíselo por favor para verificar claro no si es lo más este es lo más este natural y lo más rápido no sí sí sale tres a tres sal ya profe cómo va a salir esos tres bueno para empezar nos están indicando que está arturo miguel y víctor son tres este amigos dice que se ponen un lugar entonces estos tres arturo miguel y víctor ellos dice se disponen a cruzar un río caudalos ya bien entonces ellos se encuentran pues este en una orilla y están pues ahí para que puedan cruzar el río caudalos ahora dice que ellos disponen solamente un bote donde pueden llevar pues solamente pueden viajar dos personas como máximo ya entonces ellos tienen por acá un bote ya acá hay un bote dice donde este bote dice como máximo puede llevar dos personas dos personas dos personas bien allá entonces si ahí tenemos eso ahora pues este lo que vamos a hacer sería pues utilizar este hecho pues no si me pide que el bote puede utilizar como máximo dos personas entonces que vayan pues los dos dos pues por ejemplo pues este arturo y miguel van estos dos bueno llegan al otro lado y cuando llegan al otro lado va a estar arturo y miguel y en la orilla uno se va a quedar víctor bueno entonces falta este cruzar víctor pero como falta cruzar víctor ojo ellos disponen solamente de un bote no sí deben usar un bote nada más entonces como falta todavía pues este cruzar uno más bueno el bote tiene que regresar con quien con cualquiera de estos dos porque acá nos indican que todos saben remar entonces como todos saben remar que regrese por ejemplo arturo arturo viene en el segundo viaje y acá va a estar pues no arturo va a estar este víctor y al otro lado va a estar pues miguel y ahora pues va a cruzar arturo y víctor cruzan ellos al otro lado y ya vamos a tener pues ahora sí que los tres están la cantidad de viajes como mínimo la cantidad de viajes como mínimo va a ser aquí un total de ya entonces tres viajes ahí se va a tener muy bien bueno no sé si es que tienen dudas dudas consultas está quedando claro yo creo que está quedando claro nuestros ejemplos no nos están complicando bastante básicamente era para para poder este ahondar algunos este conceptos más sobre que lo que respecta pues no a viajes a trasvases a traslado de fichas objetos no a qué significa por ejemplo cuando nos dicen sin rotarles bien entonces ya ahora sí ya con esto y viendo que no hay ninguna duda ninguna consulta vamos a ponernos a desarrollar nuestros ejercicios de clase al menos no vamos a desarrollar pues este nuestros ejercicios de la número uno hasta el número cuatro qué dice de los ejercicios de la uno a la cuatro a ver dice así ve dice que la siguiente operación combinada cuántos números como mínimo deben ser cambiados de posición sin rotarlos para que el resultado sea el menor entero positivo ajá ajá a ver ahí ya está ya pues este aquí ya está ya este específicamente lo que nos ya dice que en esta operación nos dice cuantos números como mínimo deben estar cambiados de posición sin rotarlos para que el resultado sea el menor entero positivo Bueno, entonces vamos a ponernos este a desarrollar ¿Cuánto sale avión? Dice, avión 2 Claro, ¿no? Claro, muy bien, exacto Profe, ¿y acá qué número tengo que buscar? Ah, ya, fíjense lo que les está pidiendo Nosotros queremos cambiar números, pero ¿para qué? Para que el resultado sea el menor entero positivo ¿Y quién es el menor entero positivo? ¿Quién sería el menor entero positivo? Bueno, el menor entero positivo, ¿quién sería? Sería el número 1, pues, ¿cierto? Ese es el menor entero positivo Entonces, si me están diciendo el menor entero positivo Yo tengo que buscar, pues, el número 1 ¿Ya? Bien, ¿qué hago, profe, para obtener el número 1? Ya, si ustedes desean, lo puedo describir de esta manera, ¿no? Este entre, que está apareciendo acá Lo puedo describir así, con una línea en la parte de acá abajo Y aquí me puedo analizar, ¿no? Aquí, obviamente, tal y como está, no me va a salir 1, ¿no? Acá sale 20 menos 10, va a ser 10 10 por 6, 60 60 entre 4, nos va a salir 15 Bien Ah, ya, entonces ahí viene la parte del análisis, ¿no? Si yo quiero la menor cantidad de números Que hay que cambiar de lugar Entonces, tengo que buscar, pues, por ejemplo Como acá hay una multiplicación Acá debo de buscar un número Que se simplifique con el número que vaya acá Entonces, voy intentando Si no quiero mover mucho Por ejemplo, un número que se simplifique con este 6 Sería, pues, el 12 Entonces, intento con el 12 Si no sale con el 12 Bueno, voy cambiándolo, ¿no? Entonces, el 4 lo pongo en algún lugar El 12 lo puedo colocar por este lado Bien, entonces, si el 12 lo pongo acá Ahora sí, ve Cuando simplificas va a ser sexta 1 Y acá sexta va a ser 2 Bueno, entonces faltaría simplificar este 2 Pero como acá está 8 Acá está menos 10 Y aquí está el 4 Creo que sin ningún problema Podríamos colocar el 4 por acá 8 más 4 Nos va a salir un total de 12 12 menos 10 Nos va a quedar 2 Ah, miren, ve Ya está Si coloco el 4 acá Ahora sí, este resultado que va a salir 2 Con este 2 se va Y me quedaría 1 Que justamente es el menor entero Ya, entonces vamos pasando en limpio Si pasamos en limpio Agarramos el 4 con el 12 Entonces, este 4, como les dije Lo saco en un costado Ponemos el 12 por acá Y el 4 lo devolvemos a ese lugar Y miren, ve Ya tenemos ahí que el resultado Cambiando el 4 y el 12 Va a ser 4 Como nuevamente nos hace referencia De cuántos números deben cambiar ahí Y como mínimo En este caso Pues la respuesta sería La alternativa A O sea Exacto Muy bien Entonces eso sería la resolución De ese ejercicio número 1 Siguiente Vamos al ejercicio número 2 Vamos a hacer ahora El ejercicio número 2 Dice así Dice que Edith tiene un balde De 15 litros de capacidad Que está vacío Y otro De 12 litros de capacidad Que contiene 10 litros de chicha Además de una jarra De 7 litros Llena de chicha Si ninguno de los recipientes Tiene marca Que permitan hacer mediciones Y además No se debe desperdiciar chicha En ningún momento ¿Cuántos trasvases Como mínimo deberá realizar Para lograr que los dos recipientes Contengan 3 Perdón Para lograr que dos recipientes Contengan 3 Y 2 litros de chicha Ahí sale la B Dice ¿3 trasvases? Claro Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Aquí basta con hacer 3 trasvases No sé Cómo Están pensando Los demás ¿Qué? Vamos a verificar A ver ¿Qué cosa Lo que me están dando? Primero Los datos Los datos Ojo Que nos indica Que nuestra amiga Edith Tiene un balde De 15 litros De capacidad Que está vacío Bueno Entonces Hay un balde De 15 litros De capacidad Que está vacío Y luego dice Y otro De 12 litros De capacidad Que contiene ¿Qué cosa? 10 litros De chicha Ah ya Ojo Hay otro Que tiene 12 litros De capacidad Pero solamente Tiene Inicialmente 10 litros Ya Inicialmente Tiene 10 litros De chicha Ah Y además Dice Tiene una jarra De 7 litros Llena de chicha Entonces Esta jarra Dice Su capacidad De 7 litros Y justo Está totalmente Lleno Está lleno De chicha Bien Entonces La cantidad De chicha Que hay acá Son los 7 litros Chicha Bueno Bueno Entonces Inicialmente ¿Cómo queda? Queda así Esto está vacío 0 litros Esto tiene 10 Y esto tiene 7 Bien Ah Pero ahora ¿Qué? Sabemos que nos dicen Que ninguno De los recipientes Tiene marcas ¿No? No hay marcas Bueno No hay marca Alguna Que permita Pues este Hacer mediciones Entonces Nos dice ¿No? ¿Cuántos trasfases Como mínimo Se necesita realizar Para obtener 3 litros Y 2 litros Dice ¿No? En 2 recipientes ¿Qué hago profe? Bueno Como les dije ¿No? Voy a ponerse Pues ahí A hacer el ensayo Y error Que sería Lo más natural ¿No? Si ustedes empiezan A decir Profe que hago Primero lo he hecho El de 12 al 15 O el 7 al 15 O lo lleno Pues no De esos 7 Lo lleno Es de esos 2 litros Que falta Así Claro Si Puedes trabajar Pero les dije Que antes de ponernos A hacer eso Primero Podríamos ponernos A analizar Acá ¿No? De repente Hay alguna otra situación ¿No? Profe de otra situación Claro Miren ustedes Este ¿Cuántos litros Hay acá? Ah ya Esto en conjunto Tiene 17 litros Y acá hay un recipiente Vacío de 15 litros Entonces Si de estos 17 Yo lo he hecho Adecuadamente aquí A estos 15 Cuando lo he hecho A esos 15 ¿Cuánto me va a sobrar? Me va a sobrar 2 litros Y justo Esos 2 litros Son los que acá Nos están pidiendo Adecuadamente Dijimos ¿No? Ah ya profe Entonces ¿Qué hago? Vamos a echarlo Sí Vamos a echarlo Pero no lo vas a echar Por echar Ya les dije Hay que echar adecuadamente Estos 17 Profe ¿Por qué no? Ah es que Tienes que echarlo adecuadamente De la siguiente manera Por ejemplo Primero echamos este de 10 Si esto lo he hecho Esto de 10 Entonces hasta aquí Nos va a quedar así Acá va a quedar Los 10 litros Aquí se ha quedado Cero Y el otro Cerro está Ahora sí Como acá está Siete Y para que se llene Falta cinco litros Bueno Entonces De estos siete Echamos por acá ¿Cuántos? Solamente Cinco litros Y si le echas Cinco litros Entonces Aquí te va a quedar Quince Por acá va a estar Dos Y aquí va a estar Cero Ya está Lo importante es que ya tenemos Ya esos dos litros Bien Ya tengo los dos litros Acá marcados Entonces voy a tratar De no tocarlos Ah pero miren Resulta que Ahora Este recipiente Tiene 12 litros Ve 12 litros 12 litros Y está vacío Porque no tiene nada Y aquí yo tengo 15 litros De Chicha Entonces De estos 15 litros Si yo lo lleno Completamente Este recipiente De 12 Allá lo que me va a sobrar Es tres Muy bien Entonces hagamos eso Entonces echamos acá De este es 15 Echamos Cuando este se llene Completamente Van a estar acá Los 12 litros Y así Acá me va a quedar Pues tres Bueno y anteriormente Ya teníamos estos dos Entonces ya tengo Dos recipientes Donde en uno hay tres Y en el otro hay dos Y para lograr ello Se necesita un total De Tres Traspases Muy bien Excelente Muy bien Continuamos A ver ¿Alguna duda hasta ahí? Está quedando claro No sé Si es que tienen Alguna duda Dudas Consultas ¿Alguna duda? Nada Parece que no hay dudas Bien Entonces Si no hay dudas Continuamos Siguiente Vamos a hacer ahora El ejercicio número 3 Como sería el ejercicio 3 El ejercicio 3 Dice así Dice Cuatro amigos Deberían cruzar un río En una barca de remos Que como máximo Puede transportar Una carga De 100 kilogramos Justo lo que pesa Carlos Francisco pesaba 52 kilogramos Juan 46 kilogramos Pablo 49 Este Además No sabe remar Tras mucho pensar Dieron con una manera De cruzar los cuatro ¿Cuántas veces Como mínimo Debe cruzar la barca El río? Ya Siete dice ¿No? Siete ¿Te sarta tirando un dado A la suerte? Ya A ver ¿Cómo hacemos ahora? Bueno Algo similar ¿No? Algo similar A lo que habíamos Este Indicado ¿No? Pero esta vez Ya no nos dan directo Si no nosotros Tenemos que deducir A ver ¿En qué sentido? Cuatro amigos Que deben cruzar un río ¿Sí? Pero para ellos Tienen una barca De remos Dice que es donde Este solamente Puede ¿Qué cosa? Puede soportar Un máximo De 100 kilogramos Entonces El peso máximo De la barca Es 100 kilogramos ¿No? Entonces En estos 100 kilogramos Va así ¿Sí? Máximo de la barca Va a ser 100 kilogramos Pero dice justo Lo que pesa Nuestro amigo Carlos Ah Entonces Tenemos nuestro amigo Carlos Que pesa 100 kilogramos Ah Pero también dice Que Francisco Estaba pesando 52 Juan 46 Y Pablo 49 ¿No? Pero este último Dice No sabe remar Ah ya Entonces Este Que es nuestro amigo Pablo No sabe remar No rima ¿Sí? Bien Entonces Sabiendo esto Nos están pidiendo Pues cuántos Veces Dice Tiene que Como mínimo Debe cruzar La barca Y el río ¿No? Entonces Estos cuatro Van a estarse En un lado Bien Allá Ustedes ya se estarán Dando cuenta Que el más difícil Aquí de cruzar Va a ser Pues nuestro amigo Carlos Entonces Carlos Es el más difícil De cruzar Porque justamente Él pesa Pues 100 kilogramos Que es el mismo Peso pues Que soporta La barca Peso máximo Bien Entonces Si nuestro amigo Carlos Por ejemplo Él viaja Pues al otro lado Cuando Carlos Se encuentre Al otro lado En algún momento Para que cruce El resto Tiene que Regresar la barca Entonces Con alguien Tiene que Regresar la barca Allá Entonces Nuestro trabajo Debe de consistir En que En que Cuando Carlos Viaje Al otro lado Al otro lado Debe de haber Alguien Que regrese Pues con la barca ¿Si? Bueno Entonces Ese es el proceso Que voy a hacer ¿Y quiénes son Esos candidatos A ser ese Alguien Entre comillas ¿No? Que tiene que Regresar con la barca Bueno Esos candidatos Pueden ser Francisco Y Juan Porque Francisco Y Juan Bueno Ellos saben remar Y además Si nosotros Sumamos La cantidad Pues ¿No? De kilogramos Que hacen Entre los dos Tendría Un total De 98 Y es menos Del peso máximo Que soporta La barca Bien Entonces Ahora sí Como ya Hay 98 Entonces Que vayan ¿Quién? Que vayan Francisco Y Juan Va Francisco Y Juan Y entonces Luego del primer viaje Quedaría en la orilla Dos Francisco Y Juan Y aquí quedaría Pues este De Carlos Y Francisco Perdón Carlos y Pablo Ahora puede regresar Cualquiera de estos dos Total los dos A remar Entonces regresa Por ejemplo Acá Francisco Si regresa Francisco Acá va a estar Francisco Carlos y Pablo Y aquí quedaría Juan Ahora sí Como acá está Juan Y él sabe remar Entonces que vaya Pues este El que era difícil Difícil ¿No? Difícil entre comillas Y ese Difícil que faltaba Era Francisco Entonces que cruce ahí Perdón Carlos ¿No? Carlos 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 de 100 Entonces cruza ahí Nuestro amigo Carlos Bueno cuando cruza Carlos va a estar Pues Juan Juan Carlos Y aquí Francisco Y Pablo Bueno pero como Falta cruzar ellos Y ya cruzó Nuestro amigo Carlos Que era el más difícil Entonces la barca Que regrese ¿Con quién? La única posibilidad Que queda Es que sea pues Con nuestro amigo Juan Entonces regresa Nuestro amigo Juan Y ahora sí Ya tenemos ahí A Francisco Juan Pablo Y al otro lado Va a estar Carlos Bueno Faltan cruzar Estos tres Como faltan cruzar Estos tres Bueno entonces De acá tienen que ir Dos más ¿Quiénes serían Esos dos? Bueno de una vez Ya pues para Deshacernos Este de Nuestro amigo Pablo Deshacernos Entre comillas Es este Lo hacemos cruzar Pues a Pablo De una vez Pablo con cualquiera De estos dos Profe ¿Y por qué quiere Deshacerse de Pablo? Es que Pablo No sabe remar Juan Entonces de una vez Me voy por ejemplo Con Pablo y Juan Es decir Juan lo lleva Pues no remando Y al otro lado Pues va a estar Este Juan Pablo Y en este caso Carlos Y a la orilla uno Va a quedarse Francisco Ahora tienen que venir A recoger a Francisco Como el que sabe remar Es Juan Entonces regresa Juan Y cuando por último Van estos dos Ya tendríamos ahora sí A todos los cuatro Al otro lado ¿Cuántas veces Tuvo que este Viajarla Esa barca? Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete meses Entonces efectivamente Ahí sale pues La alternativa De Muy bien Listo Ahora Como el tema en sí Es este De traslados Pues no Traslados como ya les había indicado Se pueden presentar Pues en Distintas situaciones Donde hablamos Pues por ejemplo De fichas Y una de esas situaciones Podría ser como El que aparece Aquí en el ejercicio Número cuatro Ya Estos tipos de problemas Este Gino Es generalmente Ensayo y error ¿No? Pero la manera Como nosotros Hemos trabajado Garantiza pues Que es menor ¿No? ¿Por qué? Porque miren El más difícil De cruzar Era a nuestro amigo Carlos Entonces Ya pensando Como les había indicado Que Carlos Cuando cruce Al otro lado Tiene que Estar uno ¿No? Que regrese Ya pensando De esa manera Ya nos hace ver Que para cruzar A Carlos Se necesita Un total De cuatro viajes Como mínimo ¿Sí? Y de ahí Ya pues Nos quedarían Tres personajes Y estos tres personajes Para que crucen Se acuerda A lo que hemos hecho El ejemplo Tal y como hemos analizado En nuestro ejemplo Hemos necesitado Solamente Tres viajes más ¿Sí? Porque en la barca Van como máximo dos Entonces ahí garantiza Pues la minimicidad ¿No? Hemos hecho cuatro Como mínimo Para cruzar a Carlos Y aquí tres Como mínimo Para que crucen Estos tres Entonces por eso Se necesita Un total de siete Como mínimo ¿Sí? O sea La manera Como ustedes Lo van Pensando Tiene que ir garantizando Que lo que está haciendo Sea mínimo ¿No? Hacer ahí Algún traslado En van Un viaje en van ¿Sí? Pero así Una formulita O un método Que nos diga ¿No? Así va a quedar No No va a quedar Este Ah ya No 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 Por eso le digo ¿No? La manera Como usted Lo va analizando Ahí ya le va Garantizando Pues ¿No? Como Que lo que está Haciendo Es la menor Posible ¿Sí? Pero en sí Como le digo ¿No? Una formulita Que nos diga ¿No? Para que Eso es el tope No No Lastimosamente ¿No? Este tipo De ejercicios Que se caracteriza Porque viene más Pues la parte Del ensayo Y error Bueno Y este último ejercicio Dice así Pues ¿No? Dice que en la figura Se indica una balanza Que no Está en equilibrio Ya Deje Debe decir No A ustedes no Les aparece Esto creo ¿No? ¿Ya? Porque decir Que está en equilibrio Imposible ¿No? Imposible Por la forma Como nos están Presentando Entonces dice Que en la figura Se indica una balanza Que no Está en equilibrio Si las bolillas Blancas Pesan 20 gramos Cada una Las bolillas Negras 30 gramos Cada una Y los bloques Cuadrados Pesan 50 gramos Cada uno ¿Cuántas bolillas Deben trasladarse De un platillo A otro Como mínimo Para que la balanza Se encuentre En equilibrio Claro ¿No? Además De hecho Que no está En equilibrio Porque hay más Objetos Pues este En el platillo Dos Muy bien Excelente Muy bien Ahí Carlos Ya nos está Indicando Sale Avión Profe Sale Dos Dos Bueno Exacto Sí Muy bien Esa es la idea ¿No? Esa es la idea Este Para Esa es la idea ¿No? Ya cuando ustedes Vayan practicando Se van a dar cuenta Que muchas veces Algunos ejercicios Ya se puede Dar un determinado Trato ¿Sí? Ya nuestra mente Al toque viene ¿No? ¿En qué sentido? Mire Nosotros queremos Aquí Que esta balanza Al final Se quede en equilibrio Bueno Y para saber Que esta en equilibrio Bueno Equilibrar Significa que El peso De aquí En el brazo Izquierdo Sea igual Al peso Del brazo Derecho Entonces ¿Qué hago? Para poder saber Que fichas Voy a trasladar Ah ya Pues Agarras esto Y agarras este otro Sumas los dos Y te va a salir Una cantidad Esa cantidad Lo divides Entre dos Y este resultado ¿No? Esa cantidad Dividida entre dos Es lo que te va a indicar Lo que debe de ir acá Y lo que debe de ir Acá Y una vez que ya sabes Cuanto es lo que va En cada brazo Ahí recién empiezas Pues a trasladar Las fichas ¿No? Que es justamente Lo que nos indicamos Bien Entonces Hagamos eso Pues ¿No? Ya ¿Qué hago profe? Ah ya Pues hemos dicho así Primero Fíjense que la ficha blanca Dice Tiene Este Las blancas pesan Veinte gramos Cada una Las negras pesan Treinta gramos Y además Dice Cada uno de los bloques Pesa cincuenta gramos Bien Ah ya Por la forma Como está aquí En los brazos Miren que En este brazo Izquierdo Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay cinco bolillas Blancas Hay uno Dos Hay dos Bolillas negras Y hay uno Dos Tres Hay tres Cuadrados ¿No? Bien Como ustedes saben Que cada bolilla Blanca Pesa cinco Sería Perdón Pesa veinte Sería cinco Por veinte Ahí vamos Cien Ahora acá Sería dos Por treinta Sería sesenta Y ahora acá Sería tres Por cincuenta Tres por cincuenta Ciento cincuenta Sumando todo esto Nos va a quedar Un total De trescientos diez Ah Entonces acá hay un total de trescientos diez Ahora vamos por este otro lado Bolillas este Perdón Fichas cuadradas Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Acá hay seis cuadrados Ahora ¿Cuántas blancas? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hay nueve Esferas blancas Y negras Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hay siete esferas negras Allá los pesos Un cuadrado Pesa cincuenta El otro Este Las blancas Pesan veinte Y las negras Van a pesar Un total de treinta Ya está Entonces ahora acá sería Seis por cincuenta Más nueve por veinte Más siete por treinta Eso nos sumamos Nos va a quedar Seiscientos noventa Bien Ya está Entonces ya tenemos Seiscientos noventa Como ya nos estaban Indicando Allá Si acá pesa Trescientos diez Y acá seiscientos noventa Nosotros podemos sumar Las dos cantidades Seiscientos noventa Más trescientos diez Eso nos va a quedar Un total de Mil gramos Esto lo borro Ya Ya está Si eso nos queda Mil gramos A mil gramos Entre los dos Si hay mil gramos Entre los dos Eso me indica que Para que la balanza Se encuentre En equilibrio En cada uno Tiene que haber Quinientos gramos Entonces Nuestra idea sería Que acá haya Quinientos gramos Y por acá también Al final Haya quinientos gramos Pero para que eso Quede quinientos gramos ¿Qué debe de ocurrir? Ah Para que haya Quinientos gramos Lo que debe de ocurrir Es que De estos seiscientos noventa Tengo que pasarle acá Un total de Ciento noventa Gramos Ya Entonces ¿Cómo vamos a pasar Esos ciento noventa Gramos? Bueno Y ahí viene pues La parte de Este Ahora sí Ahí es donde Entramos nosotros ¿No? Ahí sí Y teniendo en cuenta Lo que nos está pidiendo El ejercicio ¿Qué nos piden El ejercicio? Dice ¿Cuántas bolillas Deben trasladarse De un platillo A otro Como mínimo? Ah O sea Yo quiero La mínima cantidad De bolillas Entonces Cuando yo traslade El peso De aquí por acá Que es un total De ciento noventa Gramos ¿No? Ciento noventa ¿Sí? Entonces En esos ciento noventa Gramos Tiene que ir La mínima cantidad De bolillas Ah Pero Yo creo que Ustedes se pueden Dar cuenta De algo ¿No? Si nos piden Mínima cantidad De bolillas Pregunta ¿Solamente me debo Concentrar en las bolillas? ¿O qué hago De pasar primero? ¿Qué se sugiere Hacer pasar? Claro ¿No? Exacto Muy bien Ahí como nos dice Su compañero Marco Como nos dice Fran Bueno Si nos piden Mínima cantidad De bolillas Entonces Hay que tratar De no pasar Las bolillas Profe Y si me sale Con cero bolillas Pues mejor Pues mejor No hay problema Entonces Si me sale Con cero bolillas No hay ningún problema Total Si nos dice Cuál es la mínima cantidad Tal vez Por ahí me piden Una bolilla Bueno Entonces Si yo quiero La menor cantidad De bolillas Bueno Entonces Hay que tratar De que estas bolillas O estas de acá No se pasen Pues en mayor cantidad Por lo tanto Primero voy a hacer Pasar los cuadrados Bueno Ahora les voy a dar Una idea Ustedes de repente Tienen otra No hay problema Una idea ¿Cuál podría ser? Bueno ¿Cómo me acerco Lo más rápido posible Yo a estos Este Ciento Noventa Bueno Estos ciento noventa Que voy a pasar acá Podría pasarle Un cuadrado Que ya está pasando Cincuenta Otro cuadrado Que estaríamos pasando Otro cincuenta Otro cuadrado Que sería aquí Otro cincuenta Y aquí otro cuadrado Que sería otro cincuenta Ya está ¿He pasado cuántos cuadrados? He pasado Uno, dos, tres Cuatro cuadrados Profe Pero ahí se ha pasado Pues porque Si ha trasladado Cuatro cuadrados Se está trasladando Doscientos Claro Ahora como me pide Mínima cantidad De bolillas Puedo jugar así Voy a jugar Por ejemplo Con una bolilla Que pesa Veinte gramos Profe Pero más todavía Pues se está pasando Doscientos veinte Claro Como yo quería pasar Ciento noventa Si le estoy pasando Pasando Doscientos veinte Entonces le voy a regresar De aquí para acá ¿Qué cosa? Una bolilla Por ejemplo De color negra Le regreso una bolilla De color negra Esa bolilla De color negra Que es treinta Ahora si Doscientos veinte Menos treinta Aquí me va a quedar ¿Aquí me va a quedar ¿Cuánto? Me va a quedar Los ciento noventa Que se estaría trasladando Pero para hacer esta operación ¿Cuántas bolillas Se tuve que haber trasladado? Se tuvo que haber trasladado Un total de Dos bolillas ¿Sí? Bien Exacto 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 Muy bien Ahí a Frank Justo a eso Yo iba a preguntar ¿No? Yo les estoy dando Acá una alternativa Ahora Ustedes si desean Ustedes si desean Pueden hacer Como nos está indicando Ahí su compañero Frank ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho Frank? Frank dice Profe ¿Para qué está haciendo así? Mame Mario ¿Qué tal si mejor Traslado tres cuadrados Y en tres cuadrados Sería ciento cincuenta Y para llegar a ciento noventa Como falta cuarenta Entonces traslado Dos bolitas langas Ajá Entonces Otra idea Sería pues esta ¿No? Que de acá para acá Basta con que traslades Un cuadrado Dos cuadrados Tres cuadrados Que eso va a ser Cincuenta Cincuenta Y cincuenta Ciento cincuenta Como quería ciento noventa Esto no está Esto no está Esto no está Ahora trasladas Pues no Una esferita de veinte Esto ya no está Y otra esferita de veinte Ya está ¿Qué profe? ¿Así también? Sí, claro Puedes trasladar así Nada más Estás trasladando acá Igual dos bolillas Traslada dos bolillas Y te sale Pues la alternativa Sí, igualito sale No, entonces En cualquiera De las dos situaciones Ahí ya se está Presentando Bien ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Está quedando claro? 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 Muy bien su pregunta. A ver, vamos a regresar, ya. Ojalá que no se cuelgue. Ya, acá me dice, ¿en el original, Sara, o después? O así, así, de esta posición. O sea, sin importar el resultado. O sea, me está preguntando, ¿qué pasaría si, no sé, si tal vez una solución hubiese sido de esta manera? Acá, 18 menos 4, 14, 14 por 6, entre 2, estaríamos 7. Imaginándonos que me hubiesen pedido 7. Ahí, ¿cuántas fichas han cambiado de posición? ¿A eso se refiere, Sara? Sí, ¿a eso se refiere? Ah, claro, por eso. Usted me dice así, ¿no? Este, cambio ya el 12 con el 4, ¿cierto? Y después usted me dice que quiere cambiar el 4 con el 10. Así. El 4 con el 10. Así. ¿Cierto? Ya, entonces me dice, ¿ahí hay cuántos cambios de, ¿cuántos cambios habría? O sea, ahí, este, tiene que fijarse con respecto a lo que le pide. Si en el ejercicio le pide, ¿cuántas fichas cambian de posición? Entonces yo le estoy preguntando acá, esta posición final con respecto a la posición inicial, ¿cuántos números han cambiado de posición? A ver, el 8 se quedó en el mismo lugar, el 6 se quedó en el mismo lugar, el 12 no, el 10 tampoco, y el 4, el 6 tampoco, perdón, y el 4 tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuántas fichas de esta ubicación, con respecto a esta, ya no están en su lugar? Ya no están en su lugar tres fichas. Entonces habría tres fichas nada más que cambian de lugar. ¿Sí? Ya no serían cuatro, pues, ¿no? Porque acá claramente se nota, de estas y estas, ¿cuántos ya no están en su lugar? Solamente tres. ¿Sí? ¿Me dejo entender esa parte de esta, Sara? ¿Quedó claro? Eso porque en el problema nos pide, pues, ¿no cuántas fichas? Ahí ya no están, pues, tres fichas en su lugar. Ah, ¿y cuántos intercambios habría? ¿Cuántos intercambios habría? Habría dos intercambios. Si en el problema nos dijera cuántos intercambios, este, habría, ahí habría dos. ¿Cuál sería el primer intercambio? El primer intercambio sería acá, que se hace esto, ¿no? El 4 con el 12. Y una vez que ya tienes esto, entonces haces el segundo intercambio. Intercambio el 4 con el 10. 4 y 10. ¿Cuántos intercambios hay? Acá hay un intercambio, dos intercambios. Ah, y Sara, con respecto al número de cambios de posición, ¿pero de quién tiene que preguntarle? Si es de las fichas, bueno, en este caso, pues, han cambiado tres fichas de posición. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Queda claro? Ah, ya, sí. Si en caso ahí dijera, pues, no, este, sí puede ser que tal vez por ahí aparezcan ejercicios, ¿no? ¿Cuántas veces han cambiado las fichas, no? Si se refiere a las veces en total, ahí sí, pues, ¿no? Tendría que haber cambiado, este, dependiendo de las fichas, ¿no? Sí, sería ahí cuatro. Pero, este, no, no he visto ejercicios que le pidan de esa manera, ¿no? Por lo general, es más que nada, este, las fichas que van cambiando. ¿Ahora sí? ¿Quedó claro? No, no hay problema. La idea es absorber las dudas, las dudas, ¿ya? No queden muchas dudas. ¿Qué? Ni muchas. La idea es que no queden con dudas, ¿no? Ya. Vamos entonces, este, ahora sí a trabajar con el siguiente tema. Siguiente tema que vamos a ver va a ser, pues, puntos cardinales, ¿no? ¿Qué se refiere con puntos cardinales? Pues, bueno, puntos cardinales se refieren a las cuatro orientaciones derivadas del movimiento de rotación terrestre y que conforman un sistema de referencia cartesiana para representar la orientación en un mapa o en una superficie terrestre, ¿no? Y esos puntos, este, cardinales son, pues, los que nosotros, este, utilizamos para orientarnos, ¿no? Que son el este, el oeste, el norte y el sur, ¿no? Este, que también, pues, ¿no? Este, es por donde sale, entre comillas, el sol. El oeste, también es llamado occidente y es por donde se oculta, entre comillas, el sol, ¿no? Luego viene el norte, que es la dirección que está frente a nosotros si tenemos el este a la derecha. Y el sur, que sería la dirección que está atrás de nosotros si tenemos el este a la derecha. Ya, entonces, eso sería una forma de darnos cuenta cuáles son esas direcciones. Ahora, muchas veces para esas direcciones se necesita, pues, la rosa náutica, ¿no? No sé si ustedes han visto la rosa náutica. No, la rosa náutica. Estamos hablando, pues, de estos, ¿no? De estos puntos de orientación, ¿no? Entonces, una rosa náutica aparece la siguiente, pues, ¿no? Aparecen los puntos este, oeste, norte y sur, que serían los puntos principales. Pero hay otros puntos, este, secundarios. ¿Cuáles son esos puntos secundarios? Por ejemplo, ya ahí aparece el noreste, noroeste, suroeste, sureste. Y hay otras direcciones más también secundarias, ¿no? Por ejemplo, la dirección oso. Profe, ¿qué significa oso? Ah, esto significa oeste, suroeste. Acá hay una dirección, pues, n, n, e. ¿Qué significa ese? Eso significa norte, noreste. Y así sucesivamente. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta cómo los ubico? Ah, para eso, pues, ahorita les explico, ¿no? ¿Cómo sería la ubicación en el plano cartesiano de los puntos, este, cardinales? Y de los rumbos también que se pueden aparecer, otros rumbos o cajos secundarios, ¿no? Bien, en este caso, vamos a tomar como referencia los cuatro puntos cardinales. ¿Sí? Ahora, en la figura vamos a dibujar, pues, este, los siguientes puntos cardinales. Siempre para que ustedes hagan, pues, ¿no? Los puntos cardinales van a ser así. Van a considerar una recta vertical y una recta horizontal. Y dibujan el plano cartesiano. En la recta horizontal y vertical, siempre acá debe de haber un ángulo de 90 grados, ¿no? Y empezamos de derecha a izquierda, con el este y el oeste. Y luego, de arriba hacia abajo, con el norte y el sur. ¿Ya? Entonces tenemos este, oeste, norte y sur. Bien, ¿qué más? Ahora, ya teniendo esto, podríamos ubicar el resto de rumbos, ¿no? O direcciones secundarias. Por ejemplo, acá vamos a tener lo siguiente. ¿Qué pasaría si en algún ejercicio encontramos norte 30 grados este? ¿Qué significa ello? Bueno, decir que vamos a ir al norte 30 grados este, va a ser una dirección que se encuentra entre el norte y el este. Norte y este, o sea, por acá. Ya está. Pero ahora, cuando les den un ángulo 30 grados, bueno, este 30 grados no se mide en cualquier parte, ¿ah? No voy a decir, profe, yo quiero ponerlo acá. Ya, no. No se pone donde ustedes quieran. Eso tiene una forma. Y una forma práctica para que ustedes se den cuenta es que siempre, fíjense en el primer punto cardinal que les da. Primer punto cardinal es norte. Entonces, del norte hasta las líneas que has trazado, tienes que medir los 30 grados. Entonces, como acá está el norte, desde ahí hasta la línea que has trazado van los 30 grados. Ya, eso es la forma como te puedes dar cuenta, pues, de dónde a dónde, pues, este va el ángulo. Por ejemplo, esta otra, ¿no? ¿Qué pasaría si dice sur 70 grados este? Allá, entonces una dirección entre el sur y el este, por acá. 70 grados. Ah, ahora, desde el sur, porque primero se ha mencionado el sur, mides los 70 grados. Entonces, desde esta línea mides los 70 grados. Entonces ya tienes el sur 70 grados este. ¿Sí? Esa sería la manera. Ah, ya, pero, profe, hay otras direcciones, ¿no? Hay otras direcciones que he visto hace un momento. Por ejemplo, noroeste. Profe, en noroeste no hay ángulo. Ya, miren, cuando ustedes no vean ángulo alguno, cuando ustedes no vean un ángulo alguno, acuérdense de esto. Bicectriz. ¿Bicectriz, profe? Sí, bicectriz. ¿Bicectriz entre quién? Entre los mencionados. Ah, ya, si está noroeste, noroeste, bicectriz. Ah, pero se acuerdan que acá era 90 grados, bicectriz, 45, pues. Entonces acá sería norte, noroeste sería al norte, 45 grados oeste. ¿Ya? Bicectriz. Ahí está. Y así sucesivamente en todos los demás, ¿no? Por ejemplo, si dijera suroeste, sería sur 45 grados oeste. Entonces acá sería sur 45 grados oeste. ¿Sí? Bueno, puedes ubicar, por ejemplo, el noreste. Claro. El noreste. ¿Cómo sería el noreste? Noreste estaría por acá. A ver. Por acá estaría noreste, ¿no? Ángulo 45 grados. Y acá abajo, obviamente, 45, ¿no? Y el otro también, pues, no, sur este, 45 grados. Entonces por acá va a estar, pues, 45 grados. Ahora dirán, ¿no? Profe, pero por ahí he visto, pues, otra dirección que, no sé, me causó un poquito de curiosidad. La dirección oso. ¿Qué es la dirección oso, profe? Bueno, la dirección oso, como les dije que se lee, se lee esto, oeste, suroeste. Pero a ver si se acuerdan. ¿Qué les dije que deben de acordarse cuando no vean ángulo? ¿De qué deben de acordarse cuando no vean ángulo? ¿Qué tiene que venir a la mente si no veo el ángulo? Ahorita les acabo de indicar. ¿Qué tiene que venir a la mente? No, 45 grados, bueno, no tanto, otra, otra. Creo que está escrito ahí en la diapositiva. Bicectriz, ¿ya? A la mente, no, bicectriz. Ajá, ya, algunos me están dando la respuesta. Pero, en realidad, acuérdense de bicectriz. Profe, ¿bicectriz? Claro, bicectriz. Ya, si no hay ángulo, entonces acuérdate de la bicectriz. Entonces, ubico acá. Oeste, por acá está el suroeste. Como mi profe me ha dicho que no hay ángulo, entonces debo de ponerlo bicectriz. Allá, si acá es 45, esto es 45 grados. Entonces, esa dirección oeste-suroeste sería la bicectriz de ahí. Si es bicectriz, 45 grados entre 2, 22,5, 22,5 por acá. 22,5 o 45 medios. Igualito, si me hubiesen dicho la dirección N, ¿qué significa N? Haya este, noreste. Haya este por acá. Noreste por acá. Como no hay ángulo, bicectriz, pues. Bicectriz. Entonces, tomo la bicectriz por aquí. Este ángulo va a ser, pues, de 22,5. Y este otro ángulo sería 22,5 grados. ¿Bien? Entonces, eso tienen que acordarse, ¿ya? Acuérdense, por favor, de ello. Cuando ustedes no vean un ángulo, al toque bicectriz. ¿Ya? Si son los puntos, este, principales, entonces, bicectriz, o sea, la mitad de 45. Y si no son los puntos principales, como en este otro, esta dirección O, o esa dirección N, entonces, sería la, este, bicectriz, en ese caso, partirlo, pues, 45 sobre 2. Listo. Bien. Ahora, ¿qué se puede trabajar con respecto a esta parte? Pues, ¿no? Esta parte aquí. ¿Qué se puede trabajar con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Con puntos cardinales. Ya, vamos a, vamos a utilizar, pues, estos, este, conceptos que les acabo de dar. A ver. Empecemos con un ejemplo, pues, clásico, ¿no? Un ejemplo clásico que parece como el que ustedes observan ahí y dice así, ¿ve? Dice que desde un puerto se observan los barcos P y Q en las direcciones norte 37 grados oeste y sur 53 grados este, respectivamente. Los barcos P y Q están anclados y ambos distan del puerto 400 metros. En un determinado momento, Q levanta anclas y se desplaza hacia el oeste. Luego de cierto tiempo se detiene y desde Q se observa el barco P en las direcciones norte 37 grados este. ¿A qué distancia se encuentra finalmente el barco Q de P? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, acá, este, lo que vamos a hacer en primer lugar es, este, un gráfico, ¿ya? Ahora, sugerencias. Aquí hay que recordar bastante lo que son, pues, no, este, los triángulos, triángulos notables, ¿sí? Este, cuadriláteros. Esos son de suma importancia porque generalmente los problemas y las direcciones, la idea sería, pues, reducir a una de esas situaciones. ¿Ya? Bien, entonces acá tendríamos así, solución. Bien, dice que en primer lugar hay un puerto. Ya, profe, hay un puerto. Ya, bien, entonces ubicamos el puerto, ¿sí? Ah, la sugerencia principal es que siempre traten de colocar en cada lugar, este, los puntos cardinales, ¿no? Como acá, este, oeste, norte y sur, para que se vayan orientando. Bien, entonces ahí está el puerto. Dice, desde el puerto se observan los barcos P y Q. Como dice respectivamente, entonces P se observa en la dirección norte, 37 grados oeste. Acá está norte, oeste. Bueno, entonces P va por acá, ahí se encuentra P, 37 grados. Como primero fue mencionado el norte, entonces del norte va. Ahora Q dice, como dice respectivamente, al sur 53 grados este. Ya, sur, este, bueno, va por acá, 53 grados y ahí se encuentra Q. Bien. Ahora dice que los barcos P y Q están anclados y ambos distan del puerto 400 metros. Bien, entonces acá debe de haber 400 metros y aquí 400 metros. Ya está. Ahora, ¿qué más ocurre? Dice que en un determinado momento, Q dice ahora, levanta anclas y se desplaza hacia el oeste. Ah, entonces ubico los puntos cardinales y el oeste sería hacia la izquierda, tal y como observamos. Entonces, Q se desplaza por acá hacia el oeste, ¿sí? Hacia el oeste. Cuando se desplaza eso, dice, luego de cierto tiempo se detiene. Ah, entonces ahora acá se detiene Q. Dice. Y desde Q, ahora, desde Q se observa al barco P. Ah, ya, entonces desde Q, nuevamente, como él va a observar, ubico acá los puntos cardinales. Vamos a ubicar este oeste, norte y sur. Ah, pero dice, va a observar al barco P en la dirección norte 37 grados este. Aquí norte, este. Ah, norte 37 grados. Ah, ya, entonces por acá van los 37. Ya está, ya está mi gráfico. Ahora nos dice, este, a qué distancia se encuentra el barco Q del barco P. Ah, entonces nos está pidiendo calcular este valor de X. Ya. Como les dije, la idea sería trabajar acá con algunos triángulos notables, ¿no? Por ejemplo, noten que acá está 37. Entonces puedo trazar acá una línea paralela al este oeste y acá otra línea que sea la prolongación del sur-norte. Listo. Ah, pero como esta es paralela con él y esta con este va a 90 grados, entonces acá tiene que ir 90 grados. Entonces prácticamente estamos en un triángulo, rectángulo notable de 37. Ah, si esto es 37, esto es como 3K, esto es como 4K, entonces esto sería como 5 veces K. Bueno, entonces si esto es 5 veces K, K sería igual a 80. Bueno, entonces acá sería 3 por 80, 240, y 4 por 80 sería 320. La misma idea vamos a hacer por este lado. Entonces, si acá vale 53, esto sería un total de 37 grados. Entonces completo, completo. 90 grados. Ah, ya, pero sus lados son 240 y 320. 240 opuesto a 37 y opuesto a 53, 320. 320, 320 y 240. Ya está. Ah, ya, profe, pero yo quiero este valor de X. Claro. Entonces vamos aquí a calcular ese X. ¿Cómo vamos a hallar esa X? Bueno, voy a trasladar estos dos. Fíjense que esto vale 320 y esto es 240. Entonces acá vale 560. Bueno, como este es 560, este es 320, acá 320, acá 240, acá 240. Pero lo que va a importar más es este 560. Porque si este es 560, por acá 37, este sería 53 y por acá sería pues 37. ¿No? Entonces esto sería como 4 por algo, sería 4 por 140. Entonces se le acaba a hacer como 3 por algo, sería 3 por 140, que serían 420. Entonces X sería como 5 por algo, o sea 5 por 140. Y 5 por 140, eso sale 700, ¿no? Excelente. 700 será, ¿no? ¿Sí? Ya está. Listo. Entonces ya tenemos ahí el resultado. Claro, muy bien, muy bien. Bien. Y generalmente pues de esa forma... ¿Por qué utilizo K igual a 80? Ah, ya, eso es porque es un triángulo notable, ve. Este es un triángulo notable, o sea, lo voy a sacar acá, ya. Lo que pasa es que yo tengo un triángulo de esta manera. Este es un triángulo rectángulo donde yo sé que esto vale 37 grados. Y acá esto yo sabía que era 400. Entonces nosotros sabemos que esto, por ser un triángulo o rectángulo notable, la relación de esos lados es como 3K, 4K, y esto es como 5 veces K. Pero como 5K es igual a 400, entonces K sería igual a 80. Entonces para este lado, por ese dato, 400, el valor de K es 80. Por eso es que ya o colocando K igual a 80, esto sería 3 por 80, que sería 240, y esto sería 4 por 80, que sería 320. Por eso hemos colocado esos números. ¿Sí? ¿Se entendió eso, Jessy? Bueno, entonces ahora vamos a ponernos a resolver nuestros ejercicios. Vamos a hacer ahora nuestros ejercicios de clase. Vamos entonces al problema número 5, ¿no? Entonces. Bueno, problema número 5. De 5 al 7. Puntos cardinales. Ya dice así, ¿ve? Un navío de la Guardia Costera Peruana parte de un puerto P y se dirige en la dirección sur alfa grados oeste, hacia otro puerto Q, ubicado a 33 millas de P. Luego de llegar a Q, se dirige raudamente en la dirección sur beta grados este, hacia el puerto R, ubicado exactamente a 56 millas de Q, y al sur de P. Si al término del viaje, el capitán del navío determinó que alfa y beta suman 90 grados, hay la distancia en millas que separa a los puertos P y R. ¿Profe, ahí sale barquito? Sí, ¿no? Exacto. Muy bien, ahí sale barco O. Ya, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos. Dice que hay un navío de la costera peruana, dice, parte de un puerto P. Bueno, ubicamos aquí esto que sea el puerto, ya, este es el puerto, ya, entonces parte, dice, de ese puerto P. ¿Qué más? Dice, se dirige en la dirección sur alfa grados oeste. Ah, entonces, sur oeste, sur alfa grados oeste, ya está. Bien, entonces, hacia otro puerto Q. Entonces, acá está el otro puerto Q. Ah, ya, ubicado a 33 millas. Bueno, entonces, acá hay 33 millas. Dice, luego dice, al llegar al Q, se dirige raudamente en la dirección sur beta grados este. Ah, o sea, de acá nuevamente, puntos cardinales, sur beta grados este. Entonces, va en esta dirección, sur beta grados este. Dice, hacia un puerto R. Acá hay otro puerto, ubicado a 56 millas. Ya está, 56 millas. Dice, hacia un puerto R, ubicado a 56 millas de Q, y al sur de P. Ah, o sea, este dice, se encuentra acá al sur de P. Como acá está P, por acá dice, se encuentra al sur de P. Ya está. Bien, pero al término del viaje, ¿qué es lo que se ha dado cuenta? Dice este, se ha dado cuenta que alfa más beta es igual a 90 grados. Bien, entonces, ¿qué hago, profe? Ah, miren, como les dije, esto era una línea vertical y esta es una línea vertical. Entonces, estas son paralelas. Si estas dos son paralelas, al trazar esta línea, si aquí vale alfa, entonces esto también vale alfa, ¿no? Por propiedad de líneas paralelas, ¿cierto? Si yo tengo dos líneas que son paralelas y trazo por acá, si esto es alfa, esto también va a ser alfa. Bien, entonces ya está. Alfa, alfa. Pero, recuerden que, como la suma era 90 grados allá, entonces acá ya tenemos una gran ayuda. ¿Qué ayuda, profe? Es que si aplicamos aquí al 390 grados, acá pues va a ser 90. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que yo puedo calcular esta distancia de P a R. ¿Sí? Y justamente eso era la distancia, pues, que nos estaban pidiendo, ¿no? Entonces, esta distancia P a R es la que vamos a calcular. ¿Cómo, profe? Al ser esto 90, entonces 33, 56. Entonces aplicamos pitágoras. ¿No? Entonces nosotros sabríamos que P a R al cuadrado es igual a 33 al cuadrado más 56 al cuadrado. Pero, como quiero P a R, P a R sería raíz cuadrada de 33 al cuadrado más 56 al cuadrado. Bueno, y eso de ahí, cuando se calcula, salió un total de 65. Ya, entonces ahí tenemos un total de 65. Entonces, eso sale, pues, en la alternativa B. Ya está. Ejercicio 6. Bien, entonces vamos para el problema 6. El problema 6. Dice que dos barcos A y B parten de un puerto P al mismo tiempo, siguiendo direcciones norte, alfa, grados, este, y sur, dos, alfa, este, respectivamente. Cuando el primero recorre 8 kilómetros, el segundo recorre 8,4 kilómetros, y la distancia entre ellos es de 11,6 kilómetros. Si un tercer barco C, parte del mismo puerto, y navega por una dirección que es la bisectriz del ángulo APB, determine la dirección que está siguiendo. ¿Qué es la dirección que está siguiendo? A ver, esta, este, Geraldine, estas dos respuestas estarían válidas, ¿no? Si usted le dice sur, 60 grados oeste, imagínese, sur, 60 grados oeste, las grafican, ¿no? Y el otro dice oeste, 30 grados sur, oeste, 30 grados sur, ¿ya? Si usted grafica, de acuerdo a como le indiqué, esto es este, oeste, por aquí el norte, y por acá abajo va a encontrarse el sur. Entonces, si usted grafica el sur, 60 grados oeste, sería una dirección entre el sur y el oeste. Entonces, traza por acá. ¿De dónde dijimos que va a medir el ángulo? Del primer punto cardinal mencionado. Entonces, si usted traza por acá, allá, entonces, esto sería 60 grados, por lo tanto, es la dirección sur, 60 grados oeste. Ahora, si usted grafica esto, es la dirección oeste, 30 grados sur. Oeste, 30 grados sur. Pero, entonces, es una dirección entre el oeste y el sur, pero el ángulo debe medir 30. Pero usted sabe que si esto no es 60, entonces, por acá tiene que ser 30. Es decir, esta misma línea, esta misma línea, también, ¿qué cosa es? Es la dirección oeste, 30 grados sur. O sea, es lo mismo. Por lo tanto, si usted encuentra que tiene esas dos alternativas, esas dos alternativas serían las mismas. ¿Cuál sería la correcta? Las dos serían correctas. ¿Sí? ¿Me dejo entender eso, este, Geraldine? Las dos son las mismas. Ahora, lo usual, lo usual, y eso es por convención, ¿no? Siempre se menciona primero al sur o al norte. Eso es lo usual. Pero no significa que la otra, que cuando diga, pues, oeste, 30 grados sur, eso sea incorrecto, ¿no? También se puede considerar así. Ya, pero lo usual o lo convencional sería mencionando siempre primero al sur o al norte. Como referencia. ¿Sí? ¿Me dejo entender esa parte, este, Geraldine? Sí, ya, ok. Entonces, ahora sí. Vamos a, este, a nuestros problemas. Bueno, a nuestros problemas, ¿qué dice nuestro ejercicio? Bueno, ya leímos acá el ejercicio. Y, sí, muy bien, ya me han dado la clave por ahí. Me dicen, profe, ahí sale, este, la D, norte, 75 grados. Este. Sí. Bueno, vamos a trabajar de esta manera. Primero dice que hay dos barcos que parten de este, A y B, que parten de un puerto P. Entonces, esto que sea el puerto. Este es el puerto P. Ahora, una vez que se encuentran, dice, de ese puerto P, entonces lo que va a ocurrir, dice que va a ir un barco. El primer barco va en la dirección norte, alfa, grado, oeste. Entonces, acá está norte, este, norte, alfa, grado, oeste. Y el segundo barco va en la dirección sur, 2 alfa, este. Ah, sur, este, 2 alfa. Bueno, acá, 2 alfa. Listo. Bien. Ahora, dice que cuando el primero recorre 8 kilómetros, ah, si el primero dice recorre 8 kilómetros, resulta que el segundo recorre 8,4 kilómetros. Ya está. Y la distancia entre ellos tiene que ser 11,6. Bien, 11,6. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa ahí, profe, ah? ¿Qué hago ahí? Bueno, una sugerencia, ¿ya? ¿Qué sugerencia? Bueno, una sugerencia que les doy es que cuando ustedes vean un triángulo, y tienen todos sus lados, tienen todos sus lados, y, este, en este caso, no, este, no conocen el ángulo y no es isósceles ni es, este, equilátero. Entonces, les sugiero que, este, aquí traten de aplicar Pitágoras. Porque, generalmente, este tipo de problemas están construidos, pues, de alguna manera, como para que ustedes puedan aplicar alguna propiedad. No, no, no está, este, construido aleatoriamente. Entonces, les sugiero que apliquen Pitágoras. Entonces, si nosotros aplicamos Pitágoras, bueno, vamos a tener así. Ah, y antes de eso, recuerden también que, desde el puerto, dice, partí en un determinado momento, aquí, pues, otro barco C, pero siguiendo la bisectriz del ángulo APB. Entonces, si esta es la bisectriz, bueno, entonces, este ángulo le llamo theta, y este ángulo va a ser theta. Ya, entonces, vamos a hallar ese ángulo theta. Como les decía, como tengo los tres estelados, vamos a aplicar, ¿qué cosa? Que en el triángulo APB va a cumplir Pitágoras, ¿no? Si ustedes lo elevan esto al cuadrado, esto al cuadrado, este 8 al cuadrado sale 64. 8,4 al cuadrado, eso sale 70,56. Ahora, si a esto le sumamos esos 64, estos 64, vamos a tener un total de 134,56. Y al 11,6, si lo elevas al cuadrado, esto también va a salir 134,56. Es decir, cumple con el teorema de Pitágoras. Ya, y si cumple esto con el teorema de Pitágoras, ah, ya, entonces, eso ya me está indicando que este triángulo de acá, el triángulo APB, es un triángulo rectángulo. Y al ser un triángulo rectángulo, entonces, este ángulo tiene que ser 90 grados. Es decir, ¿quién? Dos theta es 90. ¿Sí? Y si dos theta es 90, entonces theta es 45. Ah, entonces, este de aquí vale 45. 45, 45. Porque recuerden, acá se iba en la bisectriz, ¿no? Esta dirección de aquí era la bisectriz. Ah, pero falta todavía. Porque resulta que a nosotros nos está diciendo, se está pidiendo qué cosa. Determine la dirección que está siguiendo este barco. ¿Sí? Pero esta dirección, ¿cuál es? Es norte, alfa más theta grados, este, este. Entonces, la dirección es norte, alfa más theta, este. Pero acabamos de hallar que theta vale 45. Falta hallar solamente alfa. Pero para hallar alfa también ya está rápido, ¿no? ¿Por qué, profe? Es que si este ángulo interno de acá es 90, entonces, este más este otro también deben sumar 90. O sea, 3 alfa debe ser 90, de donde alfa vale 30. Ahora sí, si esto de aquí vale 30 grados, entonces, la dirección sería 30 más 45, estamos hablando de 75. Como alfa más beta es 75, entonces, la dirección que sigue sería norte, 75 grados, este. Listo. Listo. Bien. Y de manera similar, ya se puede trabajar, pues, un, este, el último ejercicio, ¿no? Entonces, el último ejercicio, ¿qué dice el último ejercicio? ¿Son las 7? Ahí sale la D, ¿no? ¿La D? ¿3 raíz de 5? Ajá. Ahí creo que pasó algo, ¿ah? ¿En qué sentido, este, Aisha? Es que acá nos está diciendo, pues, dice así, ve, mire, dice que hay un tercer barco, C, que parte del mismo puerto y navega, dice, por una dirección que es la bisectriz del, la bisectriz, dice, del ángulo APB. Ya, o sea, estaba así, ¿no? Inicialmente teníamos esto. Teníamos que este de aquí es alfa y este de acá es 2 alfa. Y luego, dice, de este mismo puerto hay un barco, dice, que parte por acá y sigue la bisectriz de este ángulo. Si es la bisectriz, entonces acá va a ser teta y acá va a ser teta. Entonces la dirección sería alfa más teta. Esta sería la dirección en la que está ahí siguiendo. Sería norte, este, sería norte, alfa más teta, grados, este. O sea, el trabajo sería hallar alfa y teta. Teta ya lo habíamos hallado, 45 grados, gracias a este. Y alfa se halló 30 grados, gracias a este. Entonces sería al norte 75 grados. ¿Sí? Queda claro este, este, ahí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, ya. Ah, ya están diciendo 6 raíz de 5. O sea, ahí sale casita, ¿no? Ya, listo. A ver, dice Asilver. Dice que, Bishal se encuentra extraviado en un punto del bosque. Con una brújula en mano, dice, camina 3 raíz de 2 kilómetros al noreste. 10 kilómetros al noreste, 4 raíz de 2 kilómetros al noreste y finalmente 5 raíz de 2 kilómetros al sur oeste. Llegando a un pueblo habitado. ¿Cuál es la distancia mínima desde el punto de partida hasta el pueblo? Ya, entonces, ¿qué hace Bishal? Bueno, Bishal dice, hace de esta manera. Dice, él se encuentra extraviado y este es el inicio. Vamos a suponer que es el inicio y empieza a caminar, dice. 3 raíz de 2 kilómetros hacia el noreste. Noreste, 3 raíz de 2. Como no hay ángulo, bisectriz, 45 grados. Ah, ya, pero no se queda ahí. Ahora dice, camina 10 kilómetros hacia el este. Bueno, les sugiero que en cada punto que lleguen, ubiquen los puntos cardinales. Entonces, acá ubico los puntos cardinales. Este, oeste, norte y sur. Como va a caminar, dice, raíz de, perdón, 10 kilómetros hacia el este. Allá, entonces, para acá, en esta dirección, 10 kilómetros. Bueno, ahora, dice, va a avanzar 4 raíces de 2 kilómetros hacia el sureste. Bueno, entonces, acá está sureste. Acá abajo está el sur, acá abajo está el este. Sureste, por acá, profe, 45 grados. Ahora, acá tenga mucho cuidado. Porque acá dice 4 raíz de 2. Entonces, esto es 4 raíz de 2. Muchos jóvenes, muchos jóvenes, y bueno, acá no me han consultado, pero muchos jóvenes hacen su gráfico así. Le ubican acá 4 raíz de 2, este 45 grados, pero esto lo están graficando así, exactamente así, hacia el este de él. ¿Qué, profe, así no se grafica? No, no se grafica así. Ustedes tienen que ir completando y que su gráfico sea coherente. ¿En qué sentido, profe? Mira, pues, si este gráfico es coherente, si este de aquí es 45, acá es 45. Al ser esto 3 raíz de 2, eso significa que esto vale 3 y el de acá abajo vale 3. Y si es que ustedes hacen este gráfico de 45, 4 raíz de 2, eso significa que esto es 4 y esto es 4. Por lo tanto, si esto es 4 y aquí vale 3, obviamente tu gráfico no tiene que ir a esa misma dirección. Tiene que ir más abajo, profe. Ya, entonces más abajo tiene que ir. Entonces, cuando completas por acá, entonces ahora sí vas a decir que esto vale 4 y esto vale 4. ¿Ven? Listo. Ya está. 46. Ahora, pero dice, cuando estaba acá, finalmente va a avanzar 5 raíz de 2 kilómetros hacia el sur oeste. Bueno, nuevamente, suroeste. Mejor mi gráfico, ¿ya? Suroeste. Si va a avanzar acá hacia el sur oeste 5 raíz de 2, bueno, entonces voy a colocar así. 45 grados, acá 5 raíz de 2. Nuevamente, ¿hasta dónde, profe? No puede ir hasta esta dirección, hasta acá nomás. No. Porque si haces tu gráfico acá, 90 grados, por acá va a ser 5 y por acá va a ser 5. Como sabes que acá arriba esto es 4, entonces, obviamente, esta dirección tiene que estar más a la derecha que el punto final de él. Ya está. Y como este es el punto final, este es el fin, nos está pidiendo cuál es la distancia, dice que separa al punto de partida. ¿Ya? Bien, entonces lo que nosotros necesitamos es averiguar esta distancia. Esta distancia al cual le vamos a llamar la distancia de cuántos. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es completar, pues, como les dije, completamos. Acá sería 5 y acá sería 5. ¿Qué más? Acá sería 4 y por acá sería 4. ¿Qué más? Por acá sería 3 y por acá va a ser 3. Ya está. Ya está completado. Ahora, ¿qué hago? Bueno, si ustedes desean, puedo seguir trazando por acá, trazando así y me doy cuenta que si esto es 4, acá arriba es 3 y esto vale 1. Y si yo sigo trazando esto hasta acá, allá, entonces de aquí para acá va a ser 1 y acá abajo 5. Por lo tanto, aquí toda esta distancia, cuando yo lo completo, acá sería 6. Listo. Eso de ahí va a ser 6. ¿Sí? Entonces, completamos. Ahí va a ser, pues, eso lo que he dicho, trazado es 10. Bueno, ahí vamos con 6. Bueno, y ahora, si yo hago este otro trazo también, si esto es 6, por acá también puedo calcular. ¿Cómo así, profe? Ah, es que suma, ¿verdad? 3 más 10 más 4 me va a dar todo esto, que sería un total de 17. Pero como este tramo de acá vale 5, allá, entonces aquí es 12, ¿verdad? ¿Bien? Este de acá vale 6, este de aquí vale 2. Por lo tanto, si este 6, esto es 12, aplica a Pitágoras, o si no, simplemente recuerdas que ese es un triángulo notable, ¿no? Es 53 medios, entonces eso de ahí te va a quedar 6 raíces, ¿no? Y 6 raíces de 5, eso se encuentra en la alternativa C. Listo. Ya está. Entonces, esa sería la resolución de este, de estos ejercicios. Bueno, con esto se estaría acabando, pues, lo que es puntos cardinales, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar, pues, con el siguiente tema, arreglos numéricos. Ya, por favor, seguir las pautas que les he indicado para no tener muchos inconvenientes, ¿ya? Bien. Pasemos de una vez a lo que es arreglos numéricos, ¿no? Arreglos numéricos. ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo tratar aquí sobre arreglos numéricos? Arreglos numéricos y cuadrados mágicos, ¿ya? Ojo que cuadrados mágicos es un arreglo numérico especial, ¿no? Que cumplen ciertas propiedades. A ver, dice así, ¿ve? Bueno, dentro de arreglos numéricos en este tipo de problemas se busca escribir una cierta cantidad de números de tal manera que cumplan condiciones matemáticas como sumas, productos, etc. Por ejemplo, tenemos esta situación, dice que en el siguiente pentágono regular, escriba en cada círculo los 10 primeros números pares positivos, de manera que la suma de los números ubicados en cada lado del pentágono sea la misma y la máxima posible. Determine dicha suma. Ya, este es un ejemplo clásico. Bien, la manera como vamos a desarrollar nos va a permitir al final buscar una relación que nos permita, se podría decir así, hacer algo rápido cuando nosotros tengamos que resolver los problemas. ¿Ya? ¿En qué sentido? Miren, vamos a considerar que la suma sea, pues, este, S, ¿ya? Entonces, llamémosle a la suma S. Ahora, como acaban de estar escritos los 10 primeros números pares, los 10 primeros números pares, entonces vamos a poner así, ¿no? Los números que intervienen van a ser el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Ya, los 10 primeros números pares. Bien, ah, pero cuando escriban van a escribir así, ¿no? Como acá está, B, A, B, C, D, E y luego P, Q, R, T y X. ¿A qué debe cumplirse, profe? Ha de cumplirse que la suma, dice, en cada lado debe de ser la misma. Por ejemplo, si esta suma de aquí le llamamos S, esa tiene que ser igual a esta suma, igual a esta suma, igual a esta suma, igual a esta suma e igual a esta suma. Entonces, aquí va a ser S, S y S. Ahora, ¿cuál es la técnica? La técnica va a Sibbe. Van a sumar las 5 S. S más S más S más S más S más S más S. Eso me va a dar 5 veces S. ¿Ya? Todavía que no sea máximo, olvídense del máximo, 5 veces S. ¿Quién te va a dar esas 5 veces S? Bueno, sumen pues, ¿no? Si sumas eso, tendrías que sumar A más Q más C. O sea, estarías sumando este más C más C. ¿Y luego qué más? Ahora voy a ir. Entonces, va sumando aquí estos. A más Q más C. Y luego C más D más D. Y luego esta otra S, que sería D más X más E. Y luego esta S, E más R más B. Y luego esta S, B más P más A. Ya está. Y con eso ya tienes las 5 sumas. Pero si ya tienes esas 5 sumas, entonces fíjense que aquí aparece A, Q, C. Luego aparece T, D. Luego aparece X, E. Luego aparece R, B. Y luego aparece P, que se encuentran ahí. ¿Y quiénes son ellos? Son justamente estos números que están apareciendo aquí. ¿Y quiénes son esos números, profe? Ah, esos números son del 2 hasta el 20, los números pares. Profe, ¿y qué pasa con este C, D, A, B y E? Que aparecen ahí esos 5 números. Ah, esos 5 números los dejamos al final. El C, D, E, B, A, eso lo dejamos al final. ¿Sí? Olvídense un momento de este máximo. Ahorita lo voy a borrar. Ya, es decir, ¿qué cosa vemos? ¿Cómo nos acabamos de dar cuenta? Nos acabamos de dar cuenta que si nosotros sumamos estos 5 S, S más S más S más S más S, los 5 S, esos 5 S que te da, te da la suma de los números originales o iniciales, más quién? Bien, más este A, B, C, D, E. ¿Pero quiénes son estos? Ah, esos son los que aparecen en cada esquina B, en los que se están repitiendo. O sea, son la suma de los números originales más los repetidos. ¿Sí? Más las de las esquinas. Ah, y ahora viene, pues, ¿no? Como yo quiero que la suma sea máxima, ah, muy bien. Entonces, me conviene que aquí estos números sean los mayores posibles. Entonces, si yo quiero que este sea máximo, entonces este que sea máximo. Bien, entonces, para que eso sea máximo, los números que debe tomar, obviamente, tendría que ser el 20, el 18, el 16, el 14 y el 12. Ya está. Bien, entonces, ahora sí, si sumamos esto, todo esto de rojo va a ser 110, más 20, 18, 16, 14 y 12. Esa suma va a ser igual a 5 veces S. Como todo eso sale 190, entonces S va a ser igual a 38. Ah, y justo nos pedía determinar esa suma. Entonces, la suma va a ser 38. Listo. Por lo tanto, si la suma es 38, bueno, entonces, ya ahí uno se puede poner, pues, a buscar. Y la distribución de los números, ¿no? Y se puede lograr si, miren, si ustedes observan lo que acabo de escribir, ahí están, pues, que la suma va a ser 38. Entonces, esta técnica, por favor, es buena, no se olviden, ya. Al final, miren, habíamos colocado primero todas las letras y de ahí que nos hemos dado cuenta que era, siempre nos va a salir, al momento de considerar todas las sumas, nos va a salir. Este, si sumo todo, valga la redundancia, todas esas sumas, te va a dar la suma de todos los números más, acá los que se van repitiendo. Y si me pide máximo, considero los máximos y de ahí hallo la suma máxima. Profesor, y si me pide mínimo, bueno, entonces, en estos elementos repetidos de las esquinas, consideras los mínimos, entonces te va a salir la suma mínima. Y si hace un trabajo similar. Muy bien, jóvenes, entonces, bueno, vamos a ir a nuestro descanso, ya, vamos a nuestro descanso, como ustedes, este... Ah, ya, de las esquinas, entonces, ahí tienen las esquinas, ¿no? Por ejemplo, si dijera, ¿cuál es la suma de los números que van en las esquinas? Acá está, tendría que sumar 20 más 18 más 14 más 12 más 16, y ya tiene la suma de las esquinas. Ah, si no son esquinas, no, generalmente este tipo de problemas, este, se va a considerar así, o buscan alguna relación, ¿no? A veces puede tener de esta manera. Imagínense que acá tendríamos triángulos así, y le pide a distribuir números de tal manera que la suma en este triángulo, este triángulo, este triángulo, sea la misma. Entonces, igualito, considera esta suma, esta suma, y esta suma, y acá te van a estar los elementos repetidos, A, B y C. Siempre busca los elementos repetidos. Entonces, sería la suma de todos los números más A, B y C. Listo. Vamos a nuestro descanso, 15 continuamos, ya, con los demás temas. Muy bien, 15 continuamos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Estaban levantando la mano, creo, este, por ahí, no sé si es que tienen alguna duda. Hay dudas, hay consultas. Bueno, si hay dudas, no, valga la redundancia, no duden en consultar. Ya, a ver, antes de continuar, este, con los ejercicios, este, vamos a terminar de una vez con este marco teórico, ¿ya? A ver, este, les comentaba, uno de los aspectos, este, también, este, bastante fundamentales aquí, dentro de arreglos numéricos y distribuciones numéricas, es una distribución especial. Esa distribución especial se llaman, pues, los cuadrados mágicos, ¿ya? Ahora, vamos a decir que un cuadrado mágico, este, o vamos a decir que una distribución va a ser, este, un cuadrado mágico, cuando cumpla lo siguiente. Cuando se cumpla que la suma de los números escritos en cualquiera de las filas, de las columnas y de las diagonales principales, sea siempre el mismo resultado. Ya, entonces, bajo esas condiciones, vamos a tener que estamos frente a un cuadrado mágico, ¿sí? Listo. De esta manera, ve, por ejemplo, sería así, ve, supongamos que queremos escribir los números del 1 hasta el 9 en la siguiente cuadrícula, ¿no? De modo que la suma de los tres números en las filas, columnas y diagonales sea siempre la misma, ¿ya? Entonces, tenemos esta cuadrícula. Bien, entonces, si tenemos esta cuadrícula, allá, entonces, aquí, debe de cumplir que la suma de las filas, columnas y diagonales sería siempre la misma, ¿ya? Ahora, siguiendo la misma idea que hemos visto en el ejercicio, o en el ejemplo anterior, se va a cumplir lo siguiente, ¿ve? Yo puedo calcular esta suma. Cuando ustedes tengan todos los números, uno ya puede buscar el candidato a la suma, ¿ya? ¿Cómo sería? Bueno, voy a considerar así, 3S. 3S sería estos 3, que sería S, más estos 3S, más estos 3S, vamos a tener S más S más S, allá va a ser 3S. Y 3S sería la suma del 1 al 9. Ah, ya, pero la suma del 1 al 9 sabemos que es 9 por 10 sobre 2, que es 45. Si 3S es igual a 45, entonces, ya vamos a tener que S saldría 15, ¿ya? Así es que si ustedes tienen los números sumando todos y dividiendo entre 3 en este caso, porque es de 3 por 3, nosotros ya vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a obtener esta suma. Esta suma se le llama suma mágica. Ah, pero dirá, no, profe, ¿y cómo se construye el cuadrado mágico? Bueno, para construir un cuadrado mágico de orden 3, ojo, estamos haciendo de orden 3, sería de esta manera. Un cuadrado mágico de orden 3 sería así. Vamos a colocar aquí toda la cuadrícula y vamos a agregar un cuadradito más en cada lado. Acá 1, acá otro cuadrado, acá otro cuadrado, otro cuadrado. Y empezamos a colocar los números del 1 al 9 de la siguiente manera, ¿no? Empezando en uno de los cuadraditos. Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, luego sigue acá, 4, 5, 6, y luego 7, 8 y 9. Así, de esa manera. ¿Ya? Listo. Una vez que ya tenemos de esa manera, ahora lo que se hace es intercambiar. Este 1 viene acá, este 9 viene por acá, este 3 baja para este lado, y este 7 viene por acá. Eso es lo que se hace. ¿Ya? Entonces tenemos esto, tenemos la distribución inicial, intercambiamos el 3 con el 7, el 1 con el 9, y ya está. Así. ¿Y qué hago con estos cuadraditos, profe, que sobra? Lo borras, esto lo borras, lo eliminas, y una vez que ya quedan eliminados, ya tienes tu cuadrado mágico. Si ustedes suman los números en este caso, esta fila suma 15, por acá va a sumar 15, por acá suma 15, por este lado suma 15, por acá suma 15. Por acá también vas a tener que suma 15. En esta diagonal ya está que es 15, y otra vez esta otra diagonal va a ser 15. Entonces ya tendríamos ahí que va a ser 15, 15, 15. ¿Sí? Listo. Ah, ahora. Ya cuando tenemos cuadrados mágicos de orden 3, miren, aparte de este tipo de construcción, podríamos deducir ya algunas propiedades. ¿Qué se puede deducir? A ver, observen esto, ven. Si ustedes conocen estos cuatro elementos que están ahí, ya prácticamente van a conocer los demás, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si sumas 9 más 3? Te va a dar 12. Entre 2 te da 6. Ah, ya. Entonces acá vamos a tener A más B sobre 2. Igualito. Si ustedes suman estos dos, 7 más 1 va a ser 8. Entre 2 te da 4. Ah, ya. O sea, la semisuma de estos dos te da esta esquina. Y así ustedes pueden calcular los demás. ¿Ven? Por ejemplo, acá va a ser la semisuma de estos dos. ¿Sí? Y luego esta esquina va a ser la semisuma de estos dos. ¿Ya? Entonces siempre considerando esas semisumas. Muy bien. Profe, ¿y el del centro? Ah, el del centro es alguien especial todavía, B. Si esto tiene S, miren, B. Si el del centro es 5, entonces la suma mágica es 15. Entonces vamos a tener lo siguiente. Que siempre se va a cumplir que la suma mágica S va a ser 3 veces el número que va en el centro. Esto siempre se va a cumplir. ¿Ya? Listo. Ahora, miren, observen acá lo que vamos a trabajar, ¿ah? Colocando nuevamente estas letras. Miren, así. Ya que esto es un cuadrado mágico. Una forma más de hallar el centro va a ser pues con la semisuma de estos dos. A más D sobre 2 te da el número del centro. O si quieres, esta suma de C más D sobre 2 te da el del centro. O también, pues, este va a ser la semisuma de estos números que están acá. ¿Sí? O si no, también, pues, el del centro va a ser la semisuma de E y G. ¿Ya? Entonces, de esa manera puedes hallar, pues, aquí el número que va en el centro, ¿no? Ahora, esto lo vuelvo a escribir. Una forma más rápida de calcular la suma mágica sería que sumen todos los elementos que aparecen ahí y lo dividas entre 3. Nada más. Y lo otro es esta relación que les había indicado, ¿no? Siempre la suma mágica va a ser igual a 3 veces el número que está en el centro. ¿Sí? O si no, el número del centro se puede calcular también como la suma de todos los elementos dividido entre 9. ¿Ya? Gracias a esta relación. Listo. Bueno, entonces, esas propiedades son las que van a ayudar bastante en los cuadrados mágicos de orden 3. ¿Ya? A ver, me están haciendo una consulta ahí en el chat. Claro, si le pide máximo, excelente, ¿no? Usted tendría que tomar 17, 18 y 19. Ah, ya, pero tiene que darse cuenta y que efectivamente le salga, pues, ¿no? La distribución. ¿Sí? O sea, considera 3 veces S, S más S más S, y luego eso sería la suma de todos los elementos más 17, 18, 19. Si con S va, con esos números le sale, pues, ¿no? La suma, un valor entero, entonces ahí ya tiene ya, pues, el candidato. Y si no le sale un valor entero, entonces ya va disminuyendo, ¿no? De repente no es 17, tal vez es 16, dependiendo de los números, ¿no? Hasta que le salga un valor entero. ¿Sí, Naomi? Entonces, pero ya esa técnica es buena. Ya listo. Bien. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de cuadrados mágicos de orden 3, ¿no? Por ejemplo, ustedes vean así, vean. En el siguiente cuadrado mágico aditivo, donde la suma de los números en cada fila, columna y diagonal es la misma, hay el valor de Y menos X. Ya, queremos hallar el valor de Y menos X. ¿Sí? Listo. Bueno, podríamos de una vez ponernos a calcular, pues, este, cuánto es Y y cuánto es este X. ¿Sí? Y eso lo podríamos trabajar por definición, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarle a esta esquina A. Entonces, voy a hallar X. Se supone que esta suma tiene que ser igual a esta suma. Entonces, A más X más 10 es igual a A más 28 más 12. Ya está. Ah, ya se va el A con el A, se cancelan. Entonces, ya de ahí vamos a tener que X vale 30. ¿Ven? Ya está. X vale 30. Bien. Y si X vale 30, ah, ya. Entonces, aquí, esto de aquí ya vamos a tener 30. Listo. Bien. Ahora, tendríamos que calcular el valor de Y. ¿Cómo podría calcular el valor de Y? Bueno, si quieren, utilizamos esta propiedad, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Este número del centro es la semisuma de estos dos. Entonces, vamos a tener 28 es igual a Y más 10 sobre 2. Acá 2 multiplica al 28, saldría 56. El 10 pasa restando y vamos a tener que Y vale 46. Y ya tenemos que Y vale 46 y X vale 30, ¿no? Como nos pide la diferencia, la diferencia Y menos X, eso nos sale 16. Y 16 se encuentra en la alternativa A. Ya está. Entonces, ya tenemos esta. Bueno, esto sería, pues, para cuadrados mágicos de orden, este, 3. Bueno, ojo, lo que les recomiendo es muchas veces aplicar la definición o si no, muchas veces también la propiedad, ¿no? Con eso también sale. Bien, pero hay un cuadrado mágico también un poquito especial, ¿no? Profe, ¿cuál es ese cuadrado mágico? Es que generalmente trabajamos con cuadrados mágicos editivos, pero también hay cuadrados mágicos multiplicativos. ¿Ya? ¿Cómo serían los cuadrados mágicos multiplicativos? Bueno, dentro de los cuadrados mágicos multiplicativos vamos a tener la siguiente situación. Vamos a decir que un cuadrado mágico va a ser multiplicativo cuando el producto de los tres números escritos en las filas, en las columnas y en las diagonales sea la misma. Bajo esa definición podríamos hacer el cálculo acá, pues, ¿no? En el siguiente cuadrado mágico multiplicativo de números positivos, el número de los números, perdón, el producto de los números escritos en cada fila, en cada columna y en cada diagonal es la misma. Hay el valor de x más y menos a. ¿Ya? x más y menos a. Ya, entonces vamos a calcular eso. Bueno, si nos ponemos a hacer el cálculo de ello, vamos a tener de esta forma. Ya, oja, queremos x, y y a. ¿Qué hacemos, profe? Bueno, podríamos calcular primero y. ¿Cómo voy a calcular este y? Bueno, voy a calcular así. a por 16 por y, eso va a ser igual a a por 8 por 4. ¿No? Entonces, busco una fila y una diagonal especial. Entonces, de aquí vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener que se va a ir este a con este a. Y, bueno, pues, ¿no? Ahí ustedes se darán cuenta que y vale 2. Listo. Bien, entonces ya tenemos que y vale 2. Entonces, esto es 2. Pero, si eso es 2, entonces fíjense que ya tenemos una columna completa. Si esto es una columna completa, entonces el producto mágico sería 2 por 64 por 4, o sea, 512. ¿Ven? Entonces, ya tenemos el producto mágico. Entonces, si eso es 512, ya prácticamente todo lo demás salió. ¿Por qué, profe? Es que si eso es 512, entonces este producto también tiene que ser igual a 512. Entonces, x por 8 por 2 es igual a 512, de donde x saldría 32. Listo. Entonces, ya tenemos ahí que x vale 32. Reemplazamos acá. Bien. ¿Qué más? Ahora, ¿podemos hallar el valor de a? Claro, ¿no? Porque este producto también va a ser 512. Entonces, si este es 512, entonces a por 16 por 2 igual a 512, de donde el valor de a va a ser igual a 16. Ya está. Como ya tenemos x, y, 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 a, solamente operamos, ¿no? Operamos. Ahora sí tendríamos, pues, la resolución. Sería x más y menos a, eso sale igual a 18. Ah, ya. Las operaciones combinadas, no tanto. Yo no se podría, pues, trabajar, ¿no? Porque no se tendría control. No se podría controlar la distribución. En todo caso, ya no se llamaría cuadrado mágico, ¿no? Sería alguna distribución, nada más. Pero que sea aditivo y multiplicativo a la vez, un poquito complicado, ¿no? Bien. A ver, hay aquí algunas propiedades también, ¿no? Ojo, ah, los voy a escribir aquí nada más, ¿ya? ¿Qué propiedades se puede sacar de un cuadrado mágico multiplicativo? A ver, miren. Algo similar, ¿ya? Algo similar. Cuando ustedes tengan un cuadrado mágico multiplicativo, ¿saben qué se va a cumplir? Se va a cumplir esto, ¿ve? Si ustedes multiplican estos dos, ese producto de estos dos te va a dar el elevado al cuadrado. ¿Así, profe? Claro. Si multiplicas estos dos, te va a dar el elevado al cuadrado. ¿Qué más? Si multiplicas estos dos, te va a dar el elevado al cuadrado. Y si multiplicas, pues no, estos dos te va a dar el elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso de ahí siempre va a ser. Profe, y este número central, allá, este número central elevado al cuadrado siempre va a ser el producto de estos dos. Eso va a ser igual al producto de estos dos, e igual al producto de estos dos, e igual al producto de estos dos que están acá. ¿Sí? O sea, x al cuadrado es igual a quién? A por c. Eso también es igual a b por d, e igual a e por h, e igual a f por g. ¿Ya? Entonces esos son iguales. Listo. Sí, entonces, estas propiedades, estas propiedades nos van a ayudar, pues, a determinar, pues, esos cuadrados mágicos. Ah, la constante mágica, ah, el producto, pues, ¿no? El producto mágico. Este es el producto mágico. El producto, en este caso, es p. Este de aquí es p, este de aquí es p. A ese se le llama la constante mágica. En este caso, el producto mágico o la constante mágica sería 512. Sí, a ese se refiere este marco. ¿No? El producto mágico es igual, pues, esa constante. ¿Listo? Bueno, y vamos a conversar un poquito sobre cuadrados mágicos de orden 4, ¿no? Más que nada, y para poder entender, este, cómo se hace la distribución. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a hacer cuadrados mágicos de orden 4. Básicamente, la construcción, ¿ya? ¿Qué pasaría si nos dicen construir un cuadrado mágico de orden 4 con los números del 1 al 16? ¿Y a qué se hace? Bueno, al igual como hemos hecho en el cuadrado mágico de orden 3, nosotros podríamos calcular este valor de la suma mágica o la constante mágica. ¿Cómo, profe? A ver, sumas estos 4 valores, más estos 4 valores, más estos 4 valores, más estos 4 valores. Vas a tener S más S más S más S. Entonces, 4 veces S va a ser la suma de todos los números que están acá. Pero esos números son del 1 al 16. Ah, ya, entonces acá vamos a tener que la suma del 1 al 16 sería 16 por 17 entre 2, y eso nos va a quedar un total de 136. Si 4 veces S es igual a 136, entonces S sale 34, ¿b? Entonces la suma mágica es 34. En otras palabras, ¿cómo se halla la suma mágica? La suma mágica se halla la suma de todos los números que intervienen dividido entre 4, nada más. ¿Ya? De esa manera hallamos la suma mágica. Bien. Profe, pero usted dice, vamos a construir un cuadrado mágico. Claro. Ahora, la construcción de un cuadrado mágico se hace un poco más especial, ¿no? Entonces, una forma de construir, ¿cómo sería? Agarras y vas a escribir todos los números consecutivamente del 1 al 16, ¿no? Ahí está, ve. 1 al 4, luego del 5 al 8, luego del 9 al 12, y luego del 13 al 16. ¿Y qué se hace ahora? Bueno, ahora, en cada una de las diagonales, lo que van a hacer es intercambiar los números que se encuentran a igual distancia del centro. ¿Sí? Nada más. Por ejemplo, acá intercambiamos el 1 con el 16. ¿Quién más vamos a intercambiar? Vamos a intercambiar el 13 con el 4. Y de la misma forma, se puede intercambiar el 6 con el 11, y también intercambiaríamos el 7 con el 10. Entonces, intercambiamos el 6 con el 11, y luego intercambiamos el 7 con el 10, y ahí se van a dar cuenta que, luego de hacer ese intercambio, allá la suma de esto va a ser 34, la suma por acá va a ser 34, acá la suma va a ser 34, esta suma 34. En esta columna también 34, por acá va a ser 34, por acá va a ser 34, y por acá va a ser 34. En esta diagonal 34, y en esta otra diagonal 34. Entonces, ya tenemos ahí un cuadrado mágico de orden 4, ¿no? Esa nada más sería la construcción. ¿Profeye algunas propiedades? Sí. ¿Qué propiedades se puede deducir para este cuadrado mágico de orden 4? Miren, las propiedades para el cuadrado mágico de orden 4 es básicamente con respecto a la suma. Siempre la suma mágica puedes hallar como la suma de los números que están en las esquinas. Pero también he visto que la suma mágica se puede hallar con estos números que aparecen acá. Sí, con eso están bien. Pero la suma mágica también se cumple con la suma de estos cuatro números, también. E inclusive con los números que están en esta parte central. De esa manera, hallamos la suma mágica. ¿Ven? Listo. Entonces, esas propiedades que aparecen ahí más la definición ayudan bastante en la resolución de los ejercicios. Muy bien. No sé si es que hay dudas, alguna duda, alguna consulta. En todo caso, ahí estaríamos acabando todo, ¿no? Vamos a hacer los ejercicios de la clase, que seguramente ustedes también ya habrán avanzado, pues, en la resolución. A ver, vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio número 8. ¿Hicieron la 8? A ver, en la 8 dice así, ¿ve? Dice que la figura distribuir números enteros positivos en los casilleros, de manera que la suma de los cuatro números asignados en cuatro casillas consecutivas, sea siempre la misma e igual a 30. Determine la mayor diferencia positiva de los números asignados a las casillas sombreadas. Ahí sale avión, profe. Claro, excelente, ahí sale avión. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la forma? Nos están diciendo que hay que distribuir números enteros positivos, ya aquí. Pero debe cumplirse que la suma de cuatro números asignados en casillas consecutivas sea siempre igual a 30. Por ejemplo, si suman estos cuatro, esto debe ser 30. Si suman estos otros cuatro, esto debe ser 30. Si suman estos cuatro, 30. Pero dice de cualquier casillas consecutivas. Bueno, entonces, estos cuatro también deben de sumar 30. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a completar los primeros números ahí, ¿ya? Entonces, vamos a llamarle A, B y C a los primeros tres números. A, B y C. Por dato del problema, la suma de estos cuatro casilleros debe de ser 30. ¿Ya? Bueno, entonces, si estos cuatro deben de ser 30, vamos a tener que A más B más C más 6, esto es igual a 30. Bien. Pero ahora, si eso es 30, pero ahora, si eso es 30, fíjense que estos otros cuatro deben de ser 30. Pero en estos tres ya está B, C y 6. B, C y 6. Si ahí está B, C y 6, para llegar a 30 le falta solamente A. Eso significa que en este casillero tiene que ir A. Listo. Ahora, la suma de estos otros cuatro debe de darme 30. Pero, en esos casilleros ya está el C, el 6 y el A. O sea, ya está estos de acá. Para llegar a 30 falta B. Allá, entonces, en este casillero tiene que ir B. Y así seguimos, ¿no? La suma de estos cuatro debe de ser igual a 30. Pero ya está 6AB. Allá, ya está AB y ya está el 6. Para llegar a 30 le falta C. Allá, ya está, entonces, en este casillero tiene que ir C. Listo. Y nuevamente, como todo esto debe de ser 30, allá, y ya está A, B y C. Allá, si ya está A, B y C para llegar a 30 tendría que ser 6. Allá, entonces, en este casillero 6. Bien, entonces, noten ustedes que en realidad ahí ya va apareciendo así la secuencia. A, B, C, 6. A, B, C, 6. Acá tendría que ser A, B, C, 6. A, B, eso tiene que ser B, luego C y 6. Y luego, este, tiene que seguir así, ¿no? Toda esa secuencia continúa. ¿Está bien? Ya, todo eso de ahí va a continuar. Listo. A, B, C y 6. Y luego acá el otro casillero sería A. Luego ahí va a ser B, que ya sabemos que B vale 7. Y luego aquí va a ser, listo. Bien, y como nosotros teníamos que esta suma era 30, acabamos de hallar B. B es igual a 7. Entonces, eso implica que A más C debe de ser igual a 17. Como justamente el C está en este casillero y A también está en ese casillero y nos están pidiendo la diferencia, ¿cierto? La mayor diferencia positiva entre ellos. Entonces, para que exista la mayor diferencia entre ellos, bueno, uno tiene que ser más grande que el otro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a llamarle A, que sea, pues, el mayor valor posible y C el mínimo valor. Ah, ya, pero no se olviden que son números enteros positivos. Entonces, el mínimo entero positivo, 1. ¿Cierto? Y si este de aquí es 1, para llegar a 17, el otro tendría que ser 16. Ah, ya, entonces sería la resta de 16 menos 1. Entonces, tendríamos ahí un total de 15. ¿Ya? Y 15 se encuentra en la alternativa A. Listo. Acá, por la manera como hemos construido, pues, ve. Por la manera como hemos construido, ve. Estos 4 suman 30. Para que estos 4 sumen 30, entonces acá obligado tiene que ir el A. No puede ir otro número. ¿No? Porque, mire, si A más B más C más 6 es igual a 30, y yo tengo aquí este casillero, yo tengo B más C más 6, ¿más qué número me va a ser 30? Como yo ya sé que A más B más 6 es 30, y yo tengo acá B, C es 6, entonces lo que le falta para llegar a 30 es A. Por eso es que el siguiente casillero va A. Y después, si hace lo mismo el análisis para estos, va a llegar a que en este casillero forzosamente tiene que ir B y no otro número. ¿Sí? Bien, continuamos, ¿ya? Bien. Siguiente ejercicio, dice así, ve. Dice que en la figura mostrada, el número en cada círculo representa la diferencia, ¿ya? La diferencia positiva entre los números de los dos círculos sobre los que se apoyan. Si en la fila de la base todos los números tienen dos cifras, ojo con esto, ¿ah? Dice, en la fila de la base todos los números tienen dos cifras, ¿ya? O sea, acá todos los números tienen dos cifras, dos cifras, ¿ya? Dos cifras, ¿sí? Cuyos dígitos, dice, son todos números enteros comprendidos entre uno y ocho. Ya, allá, los dígitos, los dígitos, dice, tienen que ser del, entre números comprendidos, dice, desde el uno al ocho. Uno, dos, así sucesivamente hasta el ocho. Bien, bueno, entonces nos está pidiendo con ello, pues, ¿qué cosa? Este, hallar, dice, x más y más z. Bueno, de aquí ustedes podrán observar que se puede calcular el valor de z. Profe, ¿por qué? Porque tenemos estos casillos. ¿Sí? Bueno, si nosotros tenemos de esta forma, allá, entonces va a quedar de esta manera, ¿no? Bueno. Miren, como acabamos de tener, este, representa la diferencia positiva entre los números de los círculos sobre el que se apoya, allá, entonces, este 23 es la diferencia entre el 35 y el z. Bueno, entonces, puede ser 35 menos z igual a 23, o si no, al revés, z menos 35 igual a 23. ¿Cierto? Bueno, ¿de aquí qué vamos a tener? Si resolvemos esto, vamos a tener que z es igual a 12. Y si resolvemos este otro, vamos a tener que z es igual a 58. ¿Cierto? Ya está. Bueno, entonces tenemos esas dos opciones. Pero si z fuese igual a 58, miren, entonces, ¿qué va a pasar acá con y? Para que y menos 58 te dé 58, entonces, y podría ser 0, lo cual sería absurdo, o si no, y tendría que ser 116, porque 116 menos 58 te da 58. Lo cual tampoco puede ser. Ah, ya, entonces, z no puede ser 58, entonces, z tiene que ser 12. ¿Ya está? Bien, entonces, ya tenemos que z vale 12. Bien, entonces, ya vamos colocando z vale 12. De la misma forma, podríamos calcular el valor de y. Ahora, como tenemos que esto de acá, pues, debe cumplir que la diferencia de estos dos te da el de acá arriba, que es 12, allá. Entonces, sería 58 menos y igual a 12, o si no, y menos 58 igual a 12. Si consideramos de esta manera, vamos a tener que y va a ser 46. Y si consideramos de esta forma, vamos a tener que y va a ser igual a 70. Lo cual no puede ser, porque dice que en la base los dígitos que van escritos ahí tienen que ser del 1 al 8. Y acá habría un dígito 0. Imposible, entonces, descartado. Entonces, y tiene que ser igual a 46. Ya vamos teniendo, entonces, el otro valor de y. Ya está. Bien, ahora nos falta hallar x. Lo mismo hacemos para acá, pues, ¿no? Si yo quiero hallar x, entonces vamos a tener ahí x menos 58 es 35, o al revés, 58 menos x igual a 35. Si tomamos esta opción, vamos a tener que x vale 93. Y si tomamos esta opción, vamos a tener que x es igual a 23. Esto obviamente no puede ser, porque los dígitos van a como máximo hasta 8. Y acá hay un dígito 9. Imposible. Por lo tanto, lo único que va a ser posible, va a ser x igual a 23. Y así ustedes pueden terminar de completar, si desean los demás, ¿no? Si desean los demás, terminan de completar, por ejemplo, acá unos que satisfacen para A puede ser 71. Y así pueden hallar B. Bien, pero ya no era necesario, ¿no? Porque acá ya teníamos que y valía 46, z era 12 y x vale 23. Entonces acá vamos a tener la suma de esos valores. La suma de ellos va a ser 81. Y 81, como ya nos estaba indicando ahí este, Frank, ahí sale la B. Bueno, entonces ahí están todos los casos analizados. Ejercicio 10. ¿Cómo sería la 10? ¿Hicieron la 10? Bueno, en la 10 vamos a utilizar prácticamente la misma técnica que ya habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan de la distribución? A ver, la 10 dice así, ve. Dice que los hermanos Fernando y Marcos juegan a distribuir números en arreglos de figuras geométricas. Si Fernando le propone a su hermano Marcos que distribuya los 13 primeros números enteros positivos de, este, positivos, ¿no? Un número en cada casilla y sin repetir. ¿Con la condición de qué? De que la suma de los números ubicados en cada una de las tres columnas, o sea, aquí, aquí y aquí. Y de la fila D, o sea, acá, esas sumas, dice, sea la misma y la mínima posible. ¿Ya? Listo. De como respuesta la suma de los números de los casilleros sombreados. Ya, ojo, yo quiero como respuesta la suma de los números de los casilleros sombreados. ¿Qué respuesta dio Marcos si es la correcta? Bueno, los números que intervienen. Dice, son los 13 primeros números enteros positivos. Bueno, y si son los 13 primeros números, son del 1 al 13, pues, ¿no? Enteros positivos. Ya. ¿Qué debe de cumplirse? Como les dije, la suma de los números aquí, tanto en A, en B, en C y en D, tienen que ser iguales. Esta suma, igual a esta suma, igual a esta suma e igual a esta suma. Pero fíjense que aquí hay casilleros que se repiten, ve. Este casillero de acá, este casillero y este casillero se repiten, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hicimos? ¿Qué pasaba con el primer ejemplo? Bueno, si los casilleros que se repiten son estos, los vamos a llamar A, B y C. ¿Y qué pasaba con estos casilleros que se repiten? A, sumábamos las sumas, ¿no? Valga la redundancia. S más S más S más S va a ser 4 veces S. ¿Quién va a ser esa suma? Esa suma es la suma de todos los números que intervienen, que en este caso es del 1 al 13, más los casilleros que se repiten, A, B y C. Ahí está A, B y C. Bien, profe, pero acá pedía la suma mínima. Claro, para que esta suma sea mínima, entonces este A, B y C tienen que ser mínimos. ¿Quiénes son los candidatos para esos mínimos? Profe, fácil, pues, que sea 1 más 2 más 3. Ahí es donde entra lo que les dije, pues, lo que le estaba contestando a uno de sus compañeras, ¿no? ¿Qué pasó? Si ustedes dan 1, 2 y 3, entonces miren, ¿qué pasa si dan acá 1, 2 y 3? Si dan 1 más 2 más 3, entonces la suma, aquí, cuando hayas esto, 1 más 2 más 3, no va a cumplir para poder hallar el valor de este. ¿Por qué? Porque este resultado de aquí sale 91, este de acá sale 6, 91 más 6 te va a dar 97, y 4, ¿por qué número te da 97? No hay. No hay, profe. Entonces está mal. No, no está mal. Sigue haciendo acá tu reajuste. ¿Cómo podría ser tu reajusto? Allá, como este es un múltiplo de 4, entonces acá tienes que dar un número que sumado más 91 te dé un múltiplo de 4. ¿Quién sería, pues, este número? Ah, ese número tendría que ser 6. Es decir, por acá vamos a tener así, 4 veces es igual a 91 más 9. 91 más 9, ah, ya. Entonces aquí, esto si sale, ya vamos a tener que la suma va a ser igual a 25. Listo. Profe, pero me piden los casilleros sombreados. Ah, pero miren, ¿saben qué pasa con los casilleros sombreados, ve? Este casillero sombreado que está acá y este casillero sombreado va a ser igual a sí, ¿no? A más este casillero más B más este casillero más C, este resulta ser igual a la suma S que sale 25. Pero ustedes saben que A más B más C, eso hemos determinado que es 9, ¿cierto? Profe, ¿de dónde sabe que es 9? Acá está, pues. Esto es 9. Entonces, la diferencia, porque la diferencia me va a dar los casilleros sombreados, ¿no? Entonces este casillero sombreado más este otro casillero sombreado saldría igual a 16. Entonces ya tienes ahí 16. Ahora, si desean, pueden hacer la distribución, ¿no? La distribución está acá, no me pedían hacer la distribución, pero si desean para comprobar hacer la distribución y ahí ya tendríamos que el resultado sale efectivamente como habíamos indicado, 16. Ya está. Entonces la técnica que hemos explicado ahí es buena, ¿no? Eso no sirve para mínima o no sirve para máxima también, ¿no? Igualito es. Listo. ¿Hicieron la 11? La 11 hicieron. La D dice, ¿no? Exacto, muy bien. Y no sabe. Sí. A ver, la 11. Dice así, ¿b? Dice que en el gráfico siguiente los números en los segmentos representan a la suma de cada pareja de números que une, ¿no? Acá está, ¿b? Por ejemplo, este 16 es la suma de estos dos. Este 22 es la suma de estos dos. ¿No? Y así sucesivamente. Cada uno de esos números, dice, es la suma de la pareja que los une. Ya dice que si en los recuadros se debe ubicar solo a los nueve primeros números impares, sin repetirlos, dice que tiene que hallar cuánto es x más y. Es determinar que eso sale la número. Profe, ¿y qué hago? Bueno, vamos primero a considerar así. Los nueve primeros números impares, ahí está, ¿no? Uno, tres, cinco, siete, nueve, once, trece, quince y diecisiete. Esos números hay que distribuir. Profe, ¿y cómo hago ahora la distribución? Ya, miren, ah, miren la técnica, la técnica. Siempre nos ayuda el hecho que cuando conozcas esto, puedes utilizar la suma. ¿Qué pasa si nosotros le llamamos a todos estos casilleros A, B, M, C, D, H, G, F, E? Profe, pero mucha letra. Sí, mucha letra, pero miren lo que pasa. Yo estoy seguro que ustedes sí se dan cuenta de esto. Si yo sumo todos estos, me van a dar ochenta y uno. Pero la suma de esos números es igual a la suma de todos estos valores que están acá. O sea, A más B más M más C más D más C más F más G más H es ochenta y uno. Esos son iguales. Porque esos números son los que están interviniendo aquí. ¿Listo? Profe, y ahora, ah, ahora, miren, vamos a marcar algunos especiales, B. A más B, esto ustedes saben que es catorce. Ah, ya, profe. C más D, ah, C más D también es catorce, B. E más F 24 y G más H sale dieciséis. Ah, miren qué suerte que tenemos, B. Ah, bien, entonces, si esto es catorce, esto es catorce, veinticuatro, dieciséis, ah, entonces podemos sumar la suma de catorce más M más catorce más catorce más veinticuatro más dieciséis igual a ochenta y uno. De ahí podemos hallar M. M saldría trece. Y con esto ya se acabó. Profe, ¿por qué? Es que si es que M vale trece, entonces, como esta suma vale dieciséis, entonces ya me van a decir que B vale tres. Y si B vale tres, como esta suma es catorce, entonces A tiene que ser igual a once. Ven, ya tenemos A igual a once. Igualito. Como esta suma sale diez, y acá vale tres, entonces F va a ser igual a siete. Si F vale siete, como acá es veinticuatro, entonces E va a ser igual a diecisiete. Y si eso es diecisiete, entonces ya vas a tener acá esta suma. El X. X va a ser igual a veintiocho. ¿Ven? Entonces ya tengo X vale veintiocho. Bueno, entonces ya tenemos AX igual a veintiocho. La misma historia por acá. Si este vale trece, por acá, entre estos dos, al ser veintidós, ya tendríamos que C vale nueve. Como esta suma sale catorce, entonces vamos a tener que D vale cinco. Como esta suma sale diez, entonces vamos a tener que G sale uno. Y como esta suma sale dieciséis, entonces vamos a tener que H sale quince. Bueno, y de ahí vamos a tener que Y va a ser igual a quince más veinte, o sea, perdón, quince más cinco, o sea, veinte. Y como nos pide X más Y, bueno, ya tendríamos que X más Y va a ser igual a cuarenta y ocho. Y, exacto. Sí, exacto. Otra manera, otra manera, si no desean trabajar, ahí me estaban indicando, ¿no? Profe, voy a buscar, voy a empezar con los segmentos que suman diez, dicen, ¿no? Bueno, entonces ahí busca los pares nada más que suman diez. ¿Cierto? Nueve y uno, y el otro va a ser el siete y el tres. Ajá. Y hace la distribución, ¿no? Exacto, Fran, es exacto. Esa es otra manera de poder trabajar. Excelente. Bueno, y ahora trabajemos con cuadrados mágicos, ¿ya? A ver, cuadrados mágicos. En los cuadrados mágicos que vienen, no nos vamos a complicar mucho. De frente aplicamos la definición o si no aplicamos las propiedades. ¿Ya? A ver, el ejercicio doce, hicieron la doce. ¿Qué sale? Dice, tres jóvenes postularon al examen general de admisión dos mil veintidós. Con ayuda del cuadrado mágico aditivo mostrado, podemos hallar el valor de U, S, N y M. De los tres jóvenes sabieron que obtuvieron puntajes consecutivos. Y el mayor de los puntajes fue esto. Entonces, este es el mayor. Dice, dos por S por M. Este es el mayor. Dice, ¿cuál fue el menor? Bueno, acá hay un puntaje intermedio y acá está el menor. Entonces, lo que nos está preguntando es el menor. Ah, ya, pero dice que los puntajes son consecutivos. Entonces, yo creo que para poder hallar el menor bastaría con hallar el mayor y luego le resto dos nada más, ¿no? Porque los puntajes son consecutivos. Claro, este para él más uno y él para él más uno, allá. Entonces, del mayor al menor solamente hay una diferencia de dos. Sí, se dieron cuenta, ¿no? ¿Sale 1,350 o 1,348? Porque pide el menor de los puntajes, ¿eh? Profe, no vale con trampa, van a decir ahorita. Ya, vamos a calcular, ¿ya? Vamos a empezarnos aquí a calcular. Por ejemplo, vamos a calcular de esta manera. Vamos a llamarle a este casillero A. ¿Sí? Y utilizamos la definición. ¿Qué definición? Voy a utilizar esta, ¿ya? La suma de ellos debe de ser igual a quién? A la suma de estos tres. Bueno, entonces de ahí se va A con A y de ahí podemos calcular el valor de U, ¿no? El valor de U va a ser 40. Ya está. Entonces ya tenemos que U vale 40. Entonces esto vale 40. Ojo que lo que nosotros estamos queriendo calcular es S y M, ¿no? Pero si S es 40, ya tenemos ya cómo calcular, por ejemplo, M. Porque podríamos relacionar así. Este es la semisuma de estos dos. Entonces por propiedad U es igual a 65 más M sobre 2. Como U ya sabemos que es 40, entonces vas a tener 40 es igual a 65 más M sobre 2. 2 por 40 es 80. El 65 pasa restando y tenemos que M vale 15. Ya está. Ya tenemos M. Ahora, profe, y para hallar S, la misma historia, pues. Utilizamos este hecho. Este número va a ser la semisuma de estos dos. Entonces U es 35 más S sobre 2. Pero como U vale 40, reemplazamos. 40 es igual a 35 más S sobre 2. Este pasa multiplicando, sería 80. El 35 pasa restando y vamos a tener ahí que S vale 45. Si S es 45, ya tenemos entonces el puntaje máximo. Como el puntaje máximo era 2 veces S por M, entonces eso saldría 2 por 15 por 45. Y eso sale 1.350. Pero ese era el máximo y nos piden el menor. El menor de los puntajes, dado que son consecutivos, sería pues 2 menos, ¿no? Entonces acá 2 menos, aquí va a salir 1.348. O sea, ahí sale la alternativa D. ¿Ven? Continuamos. Vamos a hacer aquí pues el siguiente ejercicio, ¿ya? El ejercicio número 13. ¿Hicieron la 13? ¿Ven? Alternativa para la 13. Mucho cuidado con los textos. A veces nos ponen algo por ahí que podríamos caer. Bueno, en el 13 dice así, ¿ve? Dice que un cuadrado mágico aditivo es aquel cuya suma de los tres números escritos en columnas, filas y diagonales es siempre constante. Complete el siguiente cuadrado mágico aditivo con números enteros positivos. Determine el menor valor de X más Y más Z. Ojo, esta vez nos habla de menor valor. Ya, menor valor. Bueno, no importa. Vamos a llamarle así. Empezamos, ¿ya? Como es un cuadrado mágico aditivo, vamos a llamarle B a este casillero. Ah, ya, profe. Y si eso es B, podemos hallar, ¿no? Porque si acuerdan, la semisuma de estos dos te da, en este caso, 16. Por propiedad, 16 es 14 más B sobre 2. De ahí vamos a sacar, pues, que 2 por 16 es 32, el 14 lo resta y B vale 18. Ya está. Como tenemos que B vale 18, ah, ya, entonces reemplazamos, saca vale 18. Ya tengo ya ese 18. Ahora, ¿qué más puedo hallar? Vamos a utilizar esta vez la definición. ¿Ya? ¿Cómo la definición? O sea, la suma de estos es igual a la suma de estos. ¿Sí? Entonces, 14 más A más Y es igual a 18 más A más Z. Se va el A con el A, se cancela. Entonces, ya de acá vamos a tener que Y es igual a Z más 4. Listo. Bueno, la misma idea vamos a trabajar acá. Voy a trabajar X más A más 16 y eso de ahí con 18 más A más Z. Entonces, X más A más 16, 18 más A más Z. Se va el A con el A y de ahí vamos a tener que X es igual a Z más 2. Ojo que nosotros queremos el menor valor de X más Y más Z. Bueno, y obviamente, lastimosamente, no se puede calcular cuánto es Z todavía. Bueno, entonces ahí viene la parte importante. ¿Qué pasaría si Z vale 1? Profe, ¿y por qué le pone 1? Es que como este es un cuadrado que están escritos acá, este es un cuadrado mágico aditivo, ¿no? Este... Y está acá dado por números enteros positivos y nos pide el menor valor. Entonces, si todo depende de Z, Z le doy el mínimo. Entonces, si a Z le doy el mínimo, esto de acá va a ser 5 y esto de acá va a ser 3. Entonces, esto de aquí va a ser 3, el de acá va a ser 5 y Z va a ser 1. ¿Sí? Listo. Profe, pero si fuera así, a ver, trata de calcular este valor de A. ¿Se acuerdan por propiedad? Si fuera de esta manera, entonces A sería igual a 18 más 1 sobre 2. Pero entonces esto ya no es un número entero. Entonces, si Z toma el valor de 1, entonces el valor de A ya no sería un número entero. Y a nosotros nos dice que estamos formando cuadrados mágicos con números enteros para este ejercicio. Bueno, entonces Z igual a 1 no va. Bueno, entonces voy a tomar Z igual a 2. Bueno, si tomamos Z igual a 2, ahora sí, ¿no? Si esto fuera 2, este de acá va a ser 6, este de acá va a ser 6 y este de acá va a ser 4. ¿Se puede obtener el cuadrado mágico, profe? Claro, esto va a ser 2, esto va a ser 6, esto va a ser 4. Acá vas a obtener que es 10 y puedes completar tu cuadrado mágico. Pero ya como hemos dado, pues, el mínimo valor de Z igual a 2, el mínimo, ya con eso de ahí se está obteniendo, pues, la respuesta. Es decir, ahí sale 12, ¿no? Excelente. Bien, bueno, entonces esa sería, pues, la forma, la forma de trabajo. Y ya ustedes pueden combinar, pues, este, propiedades, ¿no? Algunos de ustedes, claro, si, ¿no? Algunos de ustedes ya se darán cuenta también que muchas veces, este, dependiendo de la propiedad o la definición, a veces se puede hacer más rápido, ¿no? Esta no es la única manera, y ahí ya me están dando algunas otras ideas. Y para terminar, el ejercicio 14, ¿no? ¿Hicieron la 14? ¿Cómo salió el valor de B? A ver, el valor de B sale de esto, ¿no? A este de aquí le hemos llamado B. ¿Sí? ¿Se acuerda de esta propiedad? La semisuma de estos 2, 14 más 18 entre 2, te debe de dar él. Bien, de ahí es que sale B. Este es el B. ¿Ya? Listo, ahora sí. Que nos gane. Vamos a hacer este problema 14, ¿ya? Dice que en la figura se muestra dos cuadrados mágicos editivos. La suma de los números ubicados en la fila columna y diagonal, dice, este, en cada cuadrado siempre es la misma. Calcule A más B más C. Ya, vamos a trabajar, pues, como son dos cuadrados mágicos editivos, podríamos trabajar primero en este cuadrado pequeño. Y nuevamente, utilizando la misma propiedad que les acabo de indicar. La semisuma de estos 2 te va a dar el valor de A. Entonces, 16 más 6 sobre 2 te va a dar el valor de A. Entonces, A vale 11. Ya está. Ya tenemos que A vale 11. ¿Ven? Listo. Ahora, ¿cómo puedo hallar el valor de C? De C. Bueno, si esto de aquí vale 11 y esto de aquí vale 1, la semisuma te da este cuadrado. 11 más 1, 12, entre 2, 6. Entonces, este de aquí va a ser 6. Y si tienes que eso vale 6, entonces ya puedes hallar, pues, el valor de C. ¿No? Este 6 del centro es la semisuma de estos 2. Entonces, vamos a tener que C más 6 sobre 2 va a ser igual a 6. Desde donde el valor de C va a ser nuevamente 6. Ya está. Entonces, C vale. Bien. Ya completé esto. Ya tengo A, ya tengo C. Me falta B nada más. ¿Cómo hay O B, profe? A, ya puedes hallar así. Mira este casillero con este, con este otro y este otro. Esas esquinas. Por propiedad de cuadrado mágico de orden 4, la suma de estos te va a dar la constante mágica, ¿no? Entonces, esta suma mágica es 42. Si esa suma mágica vale 42, allá, entonces, toda esta suma debe de ser 42. Entonces, ahí va a ser 12, ¿no? Lo que le falta para 42. ¿Cierto? Ya tenemos 12. Bien. Si ese de ahí es 12, ahora, este, también se puede completar los demás casilleros, ¿no? Este de aquí también, para que sea 42, esto sería 7. Y si eso vale 7, entonces, para que sea esto 42, ya tendríamos que B va a ser igual a, ¿cuánto? B va a ser igual a 10. Ya está, esto 42. Y ya con eso tendríamos A más B más C. A más B más C saldría un total de 27. Ven, entonces, noten que las propiedades ya hacen que el ejercicio se haga, pues, más rápido. Propiedades y definición. Los dos a la vez, ¿ya? Siempre se recomienda que los dos a la vez tengan presente para la resolución de esto. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo. Bastaría solamente con dar los problemas de este, perdón, las claves, ¿no? De los propuestos. Uno sale dado, dos avión, tres barco, cuatro avión, cinco barco, seis dados, siete avión, ocho casa, nueve casa y diez avión. ¿Me entienden? Muy bien, gracias, Osvino, a ustedes. Gracias, gracias por su atención. Espero que haya quedado claro, ¿no? Hay que ir repasando, hay que ir, este, viendo las propiedades de estas tres primeras semanas, ¿ya? Listo. Nos vemos, entonces, ya, a la próxima clase. Ya, cuídense bastante. Repasen, estudien, resuelvan sus ejercicios propuestos. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense, cuídense todos. Que tengan un buen día. Chau, chau.